Quiero decir, al final tus sentimientos son hacia esa persona. El comercio es normal de todo. El cuarto de los ratones es ese lugar para pensar, para soltar, para dejarse ir. Donde recordar lo que eres sin importar lo que haces. No está contradicción. Puede seguirnos en nuestras redes sociales, arroba cuartoratones y en nuestro canal de YouTube, el cuarto de los ratones podcast. Ellos a veces nos hablan como nuestros jefes y no se equivocan. Tener un hijo es complicarse la vida. Para mí no es complicarse la vida. La vida cambia. Son cambios. Alex Regueiro es modista. A los siete años, gracias a su abuela, cogió su primera aguja. Desde entonces se ha convertido en un referente de la alta costura en Galicia, sin dejar de ser, por decisión propia, un hombre de aldea. Hoy se sienta en el sillón de Capitoné para conversar con nuestro anfitrión, Pablo Sanjiao. Bienvenidos al cuarto de los ratones. Empieza por ahí, empieza por esta historia. ¿A mí me pasó una cosa? Ah, me pasó, sí. Si empezamos así por el final de la vida, ¿no? De la vida de ahora, de ahora para atrás. Es una cosa muy curiosa. A, preferís hacer un retrospector. Sí, voy hacia atrás, voy a hacer todo. Vamos hacia atrás. Vamos hacia atrás. Vamos primero a conocer al Alex de 46. Y después nos vamos a ir hasta los siete. Más o menos leí que fue donde hiciste tu primer disfraz. Sí. A los siete, sí. A los siete, yo, pero, ahí tengo, ahí yo sí que tengo una duda. A ver, ya la edad va, yo no sé si a los siete hice el primer disfraz o a los siete hice mi primer disfraz y mi primer muñeco de calceta. Yo lo que leí, yo lo que leí, por si no te acuerdas de tu historia o si estaba bien, lo que leí es que a los siete hiciste tu primer disfraz y a los ocho no empezaste a calcetar. Pues entonces es así la historia. Ah, muy bien. Sí, es que ya tengo, es decir, tengo que nombrando, tengo que nombrar a una amiga mía, no voy a decir el nombre, pero cuando ella escuche la frase se dará cuenta, ¿no? Bueno, me han dado tantos premios en mi vida que ya no me acuerdo cuál, en qué momento fue cada uno, ¿no? A mí no me han dado tantos premios en mi vida, pero hay tantas cosas artísticas en una edad tan temprana que a veces ahora sí que me cuesta pensar qué fue primero, se lo huevo o la gallina. Claro, pero, hostia, empezar a los siete ya... Ya a los siete, pero... ¿Cómo lleva un niño de... esto sé que me lo pregunté, porque aparte supongo que sería tú, cómo tú es trascabular. Pues mira, yo te voy a decir lo que era. Lo que era, era... Seguramente si ahora, si fuese ahora, si fuese ahora, me llevarían a un psicólogo escolar o como se llame, esto es lo que hay ahora, ¿no? Entonces dirían que el niño tiene una hiper no sé cuánto, de la hiper no sé qué, de la hiper no sé cuánto, de la tal, de la cual, de la zona Z, X y del cerebro de no sé qué y tal. Y matarían al genio. Y yo era un niño súper extrovertido, que no paraba quieto. No paraba quieto y, claro, a ver, cómo digo, tenía que acogar, es decir, tenía que acogar, es como estar ahí, no te muevas. Mis padres trabajaban, a veces trabajaban a turno partido, otras veces les coincidía que trabajaban en el mismo turno. Yo soy del rural, de la aldea, es decir, y es algo de lo que me enorgullezco muchísimo en mi vida. He pasado por muchos sitios y por muchas capitales muy importantes y con el tiempo decidí volver al pueblo, o sea, la aldea, es donde soy feliz. Estoy muy agradecido al campo, me da muchísimo más la aldea que una calle principal de una gran ciudad. ¿Siempre fue así? No, siempre fue así, pero descubrí que no era lo adecuado para mí. Yo no digo que para otras personas sea lo adecuado. Pero no es adecuado que en la gran ciudad. No me aporta nada. O sea, a mí no me aporta nada en el sentido de vamos a ver qué es una gran ciudad, qué es una ciudad. Bien. Partiendo de la definición de ciudad. Pues mira, lo hablábamos hace media hora. A lo mejor es una ciudad donde llegas a un centro comercial en la estación de tren y ya te vuelves loco para salir del centro comercial. Efectivamente, que fue lo que me pasó. Vale, pues para mí eso ya, claro, es un cambio y está a nada de donde vivo, ¿no? Son 50 minutos, es decir, no es nada. Lleva más tiempo ciertas, es decir, en Madrid, por ejemplo, ciertas distancias son dos veces más. Sí. Pero primero necesito muchísima tranquilidad porque soy una persona que me quedo amarrado, pues imagínate, pues a una zarza. Yo voy por la calle y voy parando la gente, me va parando, yo hablo, hablo, no hago nada. Porque en la lengua no tengo ningún problema. Y después me gusta mucho. Bueno, no haces nada o haces mucho. Ya, pero bueno, que no vivo de eso. Es decir, si pudiese vivir de la lengua, que ese es otro dato, que si después me acuerdo... No creas el gente que vive de la lengua, ¿eh? Sí, ya lo verás. No, 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 después os cuento la última, la última, la última. Bueno, y si me acuerdo, pero todo al final, vete me preguntando por lo de la lengua. Venga, va. Venga. Anota lengua, ¿eh? Anotas lengua. ¿Y cuál era la cuestión? La cuestión era que lo del niño extrovertido, es decir, que todo tiene que ver con lo de la ciudad. Y mi abuela era sastra modista. O sea, era sastra modista y yo me acordé toda la vida. Tenía su máquina de coser pegada a la ventana, que era donde las modistas tenían la máquina de coser. Y después tenía una cama pequeña. Las camas de antes eran pequeñas, no son como las mansiones de ahora, que ahora tenemos unas camas que son mansiones auténticas. Y a mí me sentaba en la cama y me daba un trocito de tela con una aguja y me decía, toma. Entonces yo tengo ese recuerdo. De otras formas tiene que haber, mira, que tiene que haber algo dentro que te llame. Porque yo te digo una cosa, mi padre es sastre, fue sastre. Y durante una época hacía patrones, o sea, hacía patronaje industrial en casa y tal. Y me sentaba en la mesa, allí, él tenía una mesa grandísima y hacía todos los patrones. Y a mí nunca me llamó coger ni la regla ni nada. O sea, tenía que haber algo interno que te tirase ahí. Bueno, pues sí que hay, porque mira, la ciencia lo demuestra. O sea, la ciencia demuestra que tenemos áreas del cerebro muchísimo más capacitadas que lo que ahora se llaman altas capacidades. Y es cierto que en el área de las artes tengo alta capacidad. Eso nos lo decía una chica, una amiga, que decía que mi caso y el caso de mi marido. Digo lo de marido porque nos casamos y tuvimos un negocio conjunto. Que era muy raro que dos personas con la misma alta capacidad se encontraran. Con alta capacidad artística y que podía ser... Y lo que es más raro es que dos personas con la misma capacidad se encontraran y que no se hiciesen un espejo negativo. Que no hubiese como una fricción o una competencia, ¿no? Jamás. Nunca. No, porque éramos como simbióticos. Es decir, éramos como... A mí me dice mucha gente... ¿Cómo lo llevas? Lo echas de menos. Porque mi marido falleció. Y... Claro, lo físico lo echas de menos. Porque sí que echas de menos lo físico, la apariencia, verlo. Eh... Contarle cosas. Que te responda físicamente. Pero yo sigo conectado a él. Y es muy complicado de explicar. Es decir, es algo experiencial que uno tiene que vivir. Y yo llegué a la conclusión después de estos dos años camino de tres. Yo. Yo. Que sigo conectado a él porque... Quien amó alguna vez, esa puerta la tiene abierta. Realmente, si amas, ¿a quién ames? ¿A quién ames? ¿Qué ames a un perro? Que hay muchas maneras de amar. ¿De qué mundo? Uno puede estar enamorado de su madre, pero en el sentido del amor no... ¿Por qué queremos decir amor cuando queremos decir sexo como en la película? No. En el sentido del amor, ¿no? Del amor que puedes tú sentir. Y tú tienes esa dimensión abierta. O sea, eso no deja de funcionar. Me decía mi abuela, me acuerdo, hace muchos años, me decía que el que abre una puerta tiene la llave para toda la vida. O algo así. Sí, y yo estoy convencidísimo. Entonces, yo, cuando tengo algún... Yo no abuso. O sea, yo no abuso de pedir. No. Pero yo a veces cuando tengo así algún dilema o algún... O algo que enfrenta. Enfrentarme, pero no en el sentido de que me tenga que enfrentar a nadie. Que no tengo ganas yo. Ya pasé ese momento de la vida de estar enfrentándome a la gente. Pero sí cuando tengo que llevar a cabo algo, sí que le pregunto. ¿Te contesta? Sí. ¿Cómo lo explicas? Pero esto lo explicas con el que te contesta. Es curioso porque estaba pensando que pasó... Sueño. Que pasó en varios invitados del cuarto. Sueño, sueño. Y de hecho, mira, la última... Una de las anécdotas que tengo, de las que... Yo no sé si visteis una película que se llama Plan de Vuelo. No. Jodie Foster. No. Sí. Plan de Vuelo secuestrada. Sí. Vale. Sí, ya sé qué película es. No la vi, pero sé qué película es. La niña desaparece. Sí, desaparece la niña. La tienen por loca. En el vuelo, no sé. Sí. Y cuando ella mira por la ventana y saliendo sobre la ventana, ve que hay un corazón dibujado que lo había dejado dibujado. Que lo había... La niña dejado dibujado en la ventana. Y ya se da cuenta que no está loca, que la niña había subido a bordo. Un día soñé, no hace mucho, que me estaba recogiendo la ropa del tendedero, de la ropa, de algo en el tendedero. Y me desperté feliz. Porque lo vi a él. ¿Sabes? Lo vi a él. Entonces estaba diciendo, tranquilo, no pasa nada. Si no recoges la ropa un día, no pasa nada. No te hago aviso. O sea, era como un plano de te hago aviso. Entonces, me levanté por abajo en la mañana para desayunar. Y pegada a la cocina, tenemos una casa muy rara. Muy rara. Una casa muy rara. Muy difícil de... Hay que verlo en qué casas. Hay que buscar en qué casas. Y la ven. Y se quedaron durante como... Yo no puedo decirte si 10, 15, 20 minutos. Tengo dos perras, Coco y París. Mirando desde la ventana que está pegada a la cocina, que es una ventana de arriba abajo, hacia el tendedero. Y no apartaban a la vista del tendedero. Qué maravilloso. Desde la psicología yunguiana, eso sería una sincronicidad para ti. Sí. Una sincronicidad sería cuando dos hechos que no tienen aparente conexión se dan para darte alguna información. Sí, entonces... Yo a veces lo comento muchísimas veces con mi madre, ¿no? Que salimos a pasear muchísimo. Andamos muchísimo. Me encanta pasear. Y a veces ella me dice, ¿están ahí, verdad? Yo le digo, sí. Y dice, es que yo siendo mis padres en casa. Y tú crees que Alfredo no sentirá y verás cosas así que están ahí. Es que no tiene otra explicación. ¿Y qué explicación le das tú? Pues yo le doy... A ver, yo le doy la explicación que era lo que comentábamos antes. Pues ya, pero si dices, ¿están ahí? Depende a quién se lo digas, ¿están ahí puede ser? No, pero no están ahí... A ver, no están ahí en esa forma pantagruenta que se nos ha enseñado en el mundo occidental. Porque después, claro, después está el cine. Sí. Después está el cine. Después está en que una aparición es mala, en que un fantasma es malo, en que hay que llamar a exorcistas, en que hay que desvincularse de todo lo del más allá, en que el único sitio donde pueden estar las cenizas de un difunto es un cementerio porque si no es pecado, en que ser budista eso es idolatría, en que vamos en una dirección sola a la nieva o juicio final, ¿sabes? Es decir, es la sociedad. Es que nuestra sociedad se ha construido en el cristianismo. Eso no lo podemos olvidar. A lo mejor tu raíz, tu raíz, a lo mejor lo que dices tú, la raíz más rural, yo creo que la parte más rural se acerca mucho más al mito, a la mitología. La parte más rural es muchísimo más espiritual que la parte de la ciudad. Uno cuando conecta con la naturaleza, es decir, uno es capaz de conectar con la naturaleza. Uno es capaz de conectar. Hay que saber escuchar, hay que dejarse. Sabes, tú te dejas y vas. No es coger... A ver, no es... A veces me dicen, tú abrazas árboles. Y yo, no. Abrazo árboles, entre otras cosas, porque tengo alergia a las arañas y si me pica una, pues asabo con el urbasón. Por un rollo práctico. Por un rollo práctico. No es que no son un abrazo árboles, es que me pican las arañas. Es que me pican las arañas. Entonces, es una cuestión de salud, más que de... Pero que yo cuido a mis gallinas y a mí mis gallinas me dan. Y cuido a las perras y las perras me dan. Es flipante qué dualidad tienes, ¿no? Porque de grandes ciudades a gallinas o a perras. Pues mira, como... Yo funciono mucho cuento de anécdotas. Hace como dos años, tres, ¿no? Dos, dos, dos. Hizo dos en septiembre. Vino a mi casa a Gata Ruiz de la Prada. Que son de las cosas de las que no me gusta hablar porque, digamos que hay como un nicho de personas a las que cuando escucha hablar de personajes no acaba de entender que alguien que vive en el rural y que puede estar con un mono de camuflaje sacando... Hablando en plata la mierda de las gallinas. Estiércol. El estiércol. Vale, sacando el estiércol. Pueda tener a según qué relaciones, ¿no? Y las puso la vida ahí. O sea, no fueron buscadas siquiera. Es decir, las puso la vida. La vida te va poniendo gente delante que tú tienes que saber verla. Era lo que te iba a contar del paseo. Es decir, volviendo al paseo con mi madre que si están o no están. Es decir, mamá, es que todos los... Es que nos dejan... Cuando nos pasa algo gordo gordo en el sentido de no hablo de una muerte o sea, no hablo de un accidente gordo, no. Pero cuando nos pasa algo gordo es que no hemos estado atentos a las señales que nos han enviado. Entonces, si tú afinas si tú afinas eres capaz de darte cuenta porque sí que te mandan mensajes. O sea, en la vida hay que estar atento. En la vida hay que estar atento. Y atento no es estar enganchado cuatro horas a un programa telebasuro. Porque te fríe el cerebro. Porque te acabas creyendo... Esto lo comentaba hace poquito en algún lado que de todas formas igual deberíamos diferenciar entre lo que es la palabra atento y alerta. Porque yo veo a mucha gente que está más que atento que está alerta. Es como que está preparado para la lucha todo el rato últimamente. Sí, pero ¿por qué? Pero también es la información que nos lanzan. Es decir, en estos días estamos viendo que se ha desatado otro conflicto. Que no es que se haya desatado. Es que el conflicto ya existe. Sí, que seguimos. Que seguimos con ese conflicto. Lo que pasa es que no estuvo de moda hablar de él y la gente habla de lo que le cuentan. Es decir, yo voy a hacer un ejercicio contigo que hizo con nosotros una persona a la que admiro mucho que yo no conocía. Y la conocí a través de... Tengo que nombrarla porque fue una persona también importante en nuestra vida que es Valeria Pereiras que fue coordinadora de la revista Luces. Gracias a ella conocí a Estibales de Espinosa del Río que es poeta, canta, escribe. Es una persona maravillosa. Es astrónoma. Y en una de las presentaciones y entrega de premios de la revista Coral y los premios al Ferro de Iglesias, es otra historia que hay ahí. Ya tocaremos. Que tocaremos. Ella vino a recoger un premio que le di a... Ay, que es de Vigo, ¿no? De Rotondela. ¿Cómo se llama? Se me ha ido. La del telescopio, la que participó en el telescopio... Begoña Vila. Begoña, Begoña Vila. Begoña Vila. Ella vino en representación de Begoña Vila a buscar el premio. Entonces, para que la gente entendiera, superdidáctica, es una mujer y madre superdidáctica, ¿no? Para que la gente entendiera cuál era la importancia del telescopio, ¿no? Y un poco para... para ilustrarnos, nos mandó a cerrar los ojos y dijo, cerrar los ojos y pensar en una imagen del universo. Ahora tú cerras los ojos y piensa en Júpiter. Abre los ojos. ¿Qué viste? Pues un planeta rodeado de oscuridad. Pero, ¿quién lo ha visto? ¿Tu cerebro o lo ha visto tu cerebro a través de una imagen que ha sacado un telescopio? Claro. Ahí está la cuestión. No lo ves tú. No lo ves tú. Tienes una imagen referente que... Es una imagen referente. Es un referente que tienes. ¿Cuál es la importancia de que se mejore? ¿No? Tecnológicamente. Bueno, pues, cuando tú mejoras tecnológicamente y cuando intentas dar una información más veraz, ¿no? Que es lo que pretende el telescopio, todo lo del fenómeno Weber, ¿no? Más allá del Hubble y tienes a la gente informada y no manipulada, la mente es cuando está o en alerta o atenta. No sé si me explico. Sí, exactamente. Hay muchísima... Pero si trasladamos lo del telescopio a toda la vida... A toda... Es que es a toda la vida. Sí, porque se puede trasladar a todo. Se ha dejado estudiar filosofía. Hablamos por referente, siempre. Es que se ha dejado estudiar filosofía para que no razones. Es decir, ¿qué es Palestina? Pero eres más conspiranoico ahí. ¿Crees que hay un plan pensado para que la masa no razone o la masa lleva a eso? Es a lo que lleva. Es decir, es a lo que lleva. ¿Sabes? Es a lo que lleva. Yo, por ejemplo, a veces... Mira, lo veo en el mundo de la moda, ¿no? Es decir, yo tengo hechas muchas cosas. Pues tengo muchos años. Tengo muchos años. Es decir, tengo cuarenta... O sea, tú imagínate que yo cuarenta y seis... Cuarenta años de mi vida ha estado en Trilos y Agujas. Y he tenido la gran suerte de que he tenido una familia que siendo del rural nos ha estimulado muchísimo a mi hermano y a mí. Y hemos visto cosas que gente no ha visto. Y, por ejemplo, datos curiosos que me gustaría, pues, decir, pero los digo por... porque es algo que me está pasando a mí. Lo traslado a mí. Es como si... Yo le digo muchas veces a mi madre. Es que en nuestra familia parece que hay una maldición, ¿no? Mi abuela... Mi tía y mi tío renunciaron a un título nobiliario. No les interesaba. Mi padre fue... Era el ojo derecho de la capitana. No del capitán. Ferrol. Pues cuando yo nací. Cuando yo nací. En el año setenta y siete. El ojito derecho. O sea, le llamaban capitana. Mandaba más la capitana que el capitán. Que el capitán. Mi padre pagaba las comidas. Le tenía todo. O sea, un protocolo extraordinario, exquisito. Una educación. O sea, recibió una educación. Bárbara. Mi madre estudió tres años en Roma, en el Liceo Cervantes. Me gustaría tener la capacidad de ser escritor. Para un día poder escribir un libro que solo... que se titulase. Tengo el título, pero no el contenido. El día que mi madre conoció a Onassis. Vaya. El día que mi madre conoció a Onassis. De todas formas, entonces, si nos ponemos a ver la vida, la vida espectacular y esto, sin faltar, estaría bueno tener a tu madre aquí. Sí. Porque a lo mejor ahora que es difícil llegar a hacer mucho, pero probablemente en su época era mucho más difícil. Era muchísimo más difícil, pero mi tía se la llevó a Roma. Porque era la subdirectora del Instituto, del Liceo Cervantes. Era el Instituto para la Corte Diplomática de Habla Hispana. Entonces, claro, mi madre conoció a muchísima gente. Rocío Duca, a Rafael Alberti, es decir, no te puedo decir todos los nombres de la época, y muchísima gente exiliada. Muchísima gente exiliada que estaba exiliada en Italia, pero que el régimen lo tenía en estima porque no dejaba de ser gente de valor para el país. Es decir, Rafael Alberti no se metió en ningún fregado como pudo ser Lorca que tuvo otras connotaciones y fue algo muchísimo más temprano que Rafael Alberti, es decir, en sus opiniones, que eso también daría mucho para hablar. Y, y, y claro, yo llegué a estar delante de la puerta del Papa, o sea, de la habitación del Papa, así, la puerta. Hostia, pero entonces, te hablo de eso por no decirte... ¿sabes qué pasa? Que tú cuando llegas a modista, ya el, lo que es el... Gusto. El recorrido ya era la hostia. No, era el gusto. En experiencias. es que nosotros fuimos educados, a ver, yo creo que fuimos educados o nos intentaron educar en el buen gusto. O a lo mejor es que hace falta ese germen que decías tú o esa aptitud interna para ser cualquier cosa que te faltan una predisposición. Tiene que haber un estímulo externo y tú tuviste esa suerte. Yo tuve esa suerte con lo cual a mí me resulta muy fácil identificar tendencias. Me resulta muy... Que es algo que me está trayendo ahora muchísimo... ¿Cómo se dice? Muchísimo caos mental. ¿Pero por qué? Muchísimo caos mental. ¿Por qué? La moda pasa como en la música. Esto lo pensé alguna vez. Que de repente apareció... Ay, qué mal va a ser esto otra vez. De repente apareció el reggaetón y es como que se hizo el facilismo de la música, no el reggaetón. Sí, sí, sí. En la moda pasa exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Ahora cualquiera es modista o modisto. Ahora apareció Inditex y después de antes vino el Primark y Lefties y todo y... ¿Te jode? No. ¿Cumple su función? Claro. ¿No os tocáis ahí? No... No... Bísicamente distintos. No, me han hecho un favor muy grande. Te tengo que decir que la señora Ortega me hizo uno de los favores más grandes que se me pudieron hacer en la vida. Tengo que agradecerle a Marta Ortega lo que hizo. O sea, lo que hizo... ¿Por qué pero qué hizo? Pues por qué hizo. Pues que decidió llamarle a una colección de alta costura que sacó el año pasado, creo que fue. Y que ya había piezas por 390 euros y me hizo ponerme las pilas. Y decirle, tía... Pues no. Pues no. Y yo abiertamente dije estás muy equivocada. O sea, podrás tener los millones que tienes pero... Está haciendo amigos. No. Amigos no, pero muchísimas veces es que yo a veces le digo, por ejemplo, le pongo cosas en abierto, me gustaría tenerla cara a cara. ¿Sabes? Ya tuve a Flora Pérez Marcote cara a cara. Ella hizo un trabajo para la mujer de Amancio. Y... se ha dicho de paso, se ha dicho de paso, fue la mujer de Amancio Ortega, Flora, la que me dijo, una de las que me dijo en su momento fueron dos personas, que hiciese trajes de alta costura, vestidos de alta costura, porque no había en Galicia quien hiciese las cosas que yo hacía. Eso me lo dijo a mí la mujer de Amancio Ortega. Eso tengo que decirlo también. Por una casualidad de la vida. ¿Ha costado por ti de alguna vez? Sí, no. Casualidad de la vida. Simplemente fue por un trabajo que me encarga a la Academia Galega, que era la reconstrucción, reproducción, algo, es decir, reinterpretación de un traje de Miria Pardo Batán, porque se había perdido todo con la quema de doña Carmen Polo de Franco, que tuvo el gran placer de quemar todo lo de doña Emilia. Y querían recobrar el traje, o sea, un traje que ella llevó a un evento a Madrid que se considera como la primera crónica social. Porque Miria Pardo Batán fue cronista social. Los salones de Madrid... Y aparte tú eres, por lo que leí, eres muy meticuloso a la hora de construir un traje. Pues mira, la... ¿Cómo se llama? La conservadora de la Casa Museo de Miria Pardo Batán, Xulia Santiso, en su momento me dijo, mira, se va a hacer un... No sé si os acordáis, hubo un momento en que se hizo una película, era como un biopic, una serie sobre mujeres de la historia. Y me dijo, contigo no pueden contar porque no se hace la película. Porque vas a echar todo abajo. ¿Esto no es así? ¿Esto no es así? Esto no es así. O sea, en lo que... No me refiero a lo que pueden ser las interpretaciones. Hay que pensar que... Claro, es que leí ayer que tú cuando haces un traje tradicional buscas la zona, los colores que se ponen en esa zona. ¿Por qué se ponen esos colores? Porque todo. Es como una investigación espectacular. Claro, es que tienes que hacer una investigación, pero es como una investigación que tú quieres hacer sobre una piedra que encuentras. Es decir, que cuando tú hablas de pasado tienes que tener muchísimo cuidado qué es lo que dices y no apresurarte porque después estamos como lo que estamos viviendo últimamente, ¿no? Que cada vez que ha producido un hueso va a cambiar el curso de la historia. Entonces, ahora ya no somos de hace 50.000 años. Digo números por decir ojo, que aquí los... Que andan con los huesos que no tengo ni puñetera idea. No sabemos qué números son. No, no son... Pero de repente ya son 100.000, de repente son 300.000. O sea, porque tenemos esa... Tenemos hambre por... Como cuando fue lo de Cervantes, ¿sabes? Hambre por saber. Como cuando fue lo de Colón, en Noia. Hambre por saber, es decir, por... ¿Por qué es hambre? ¿Qué necesidad crees que cubren el ser humano esa hambre de saber? Esa necesidad de saber de dónde venimos, esa necesidad de qué. Necesitamos porque yo creo que las personas que tienen esa necesidad de saber es que no saben dónde están. Es decir, no saben el lugar que ocupan en el mundo. Entonces, no necesitan saber si realmente Cervantes era o no era gallego, o si Colón era o no era gallego. Es decir, pero es como esa necesidad de la justificación última de todo y de... ¿Ves? Es el tener razón, al final. Es el tener razón y de repente... Yo qué sé, es que... Pero en cambio, un tío como tú, a lo mejor en vez de tener razón, por lo poquito que hablamos antes de entrar, estás en un palo que prefieres más vivir que tener razón. Yo quiero vivir. ¿Qué pasa? Que cuando vives con tranquilidad, acabas teniendo razón. Claro. Pero en el sentido, ¿sabes cuál es el sentido? En el sentido de que cuando vives con tranquilidad y en paz y con amor, que suena todo muy Hare Krishna, ¿no? Es decir, suena todo como muy... Pero cuando vives en paz, con tranquilidad y cuando sabes que lo que haces lo intentas hacer desde tu perspectiva, ¿no? También desde la educación que recibiste como bueno y aunque te confundas eso, que hablamos de lo que puede ser confundirse o que es no confundirse, porque igual tú piensas que te puedes confundir con una persona, le estás haciendo un favor. Porque a cuenta de tu error, él se puede dar cuenta de que el camino es otro, ¿no? Es decir, que los caminos son muy divergentes. Yo siempre digo, hablábamos antes de muchas series que yo estoy viendo que nunca se emitirán en un canal público, porque no le interesa. Yo creo que la frase más bestia que me dijeron, y esto yo siempre lo digo, que la frase que más bestia que me dijeron a mí siendo paciente en terapia fue, y es una frase muy sencilla, que es, la vida es. Por mucho que tú te muevas, la vida va a ser. O aprendes tú a colocarte en la vida para estar bien. Y yo te voy a decir otra frase que yo escuché de una vez que también me hizo pensar muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Yo creo que la persona que me lo dijo, bueno, yo no sé, si es psicóloga, psiquiátrica, peritoanalista, yo no sé, es milagroso, es una vecina. Ahora mismo no sé qué carrera tiene, no sé, porque como las carreras pues cambian tanto, ¿sabes? Yo no sé ya lo que es un grado, no sé. Yo ya entre el Ose, eso, eso, teso, tiso, ¿sabes? Tirso de Molina, yo ya no sé si es Tirso de Molina o Caldeón de la Barca, lo que se estudia ahora, no lo sé, bueno. La Loence, el Ence, el Ence, todo es así, todo gira, todo gira en un torno. No sabemos ya. Me dijo algo así como, ¿sabes el día que yo descubrí que era feliz? Y yo, ¿cuándo? cuando me di cuenta que no era Dios y no podía cambiar las cosas. Tal cual. Pensando desde una filosofía cristiana y otro que pueda pensar desde una filosofía... Desde ese apego budista de lo que hablábamos. A lo que hablábamos antes, es decir, ubícate en tu espacio. Cuando tú ves que formas parte de él y no eres él, ¿sabes? Es decir, todos formamos parte de todo. O sea, si yo no estoy aquí, tú no puedes hacer esta entrevista. Claro, pero fíjate, esto yo, y lo pensaba que, vamos a ver, porque es lo que decías tú antes, hay ciertas palabras que parece que están secuestradas por el buenismo, no sé, New Age, terapéutico, Hare Krishna, o lo que sea. A lo mejor lo que tenemos que hacer es también incorporar esas palabras a un lenguaje coloquial o normal y darle una explicación normal. Claro, a ver, yo era lo que te decía... Que no se crea la iluminación, es vivir bien. Era lo que... O vivir feliz. Claro, era lo que también comentábamos antes, es decir, cuando España ganó el Mundial, al día siguiente la gente se saludaba por la calle y sonreía. Sí. Porque había lo que es la... Lo que es conciencia colectiva, ¿no? Es decir, esa felicidad colectiva. Y en ese momento yo había leído, o que había salido en algún artículo, un estudio sociológico que decía que España ganase el Mundial hacía... porque que la gente española se olvidase durante tres días de la crisis y salís a gastar. Sí, yo tampoco digo... A ver, a ver cómo te lo supo. Desde la economía decían esto. Entonces el rollo es, la capacidad de lo que decíamos antes, la capacidad de gastar está. Tuviste que tener un disparador fuerte para salir a gastarlo. Sí, 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 o sea, y sigues ahí, sigues viviendo. Mira, a veces, hablando de gastar y de economía y de fútbol, que está tan convulso todo, ¿no? Está raro, diferente. Viendo todas estas películas que estoy viendo, estoy viendo muchas series místicas y de, bueno, un poco de la reinterpretación de lo que pudo haber pasado en Salem y la rueda del tiempo for Salem, bueno, Homeland se llama, Modernland se llama, Gen V, yo no sé con quien hablaba el otro día y yo decía que se me entienda bien lo que voy a decir, que se me entienda bien lo que voy a decir, que primero son las personas, es decir, el respeto por las personas y cada uno tiene su idea, es que si no, no habría democracia ni civilización, es decir, y yo decía, jo, qué suerte tiene Isabel Ayuso de vivir en el siglo XXI, en la época de Salem la hubieran quemado por bruja, pero no en el sentido de bruja por mala ojo, sino por la capacidad que tiene, ella tiene una capacidad, tiene un don, algo tiene para hacer lo que hace y para coger la captación que coge, algo tiene. Sí. No se sabe qué, entonces, ¿quién es ella? ¿Por qué tiene esa capacidad? Pues mira que guay, a lo mejor a la hora de, por ejemplo, si yo estoy en un partido político o en un equipo o en lo que sea distinto al tuyo, a lo mejor la mejor forma para competir es tener totalmente localizadas tus grandes capacidades. Eso que yo digo. Que ahora mismo lo que estamos haciendo es intentar... El día que Isabel Ayuso dijo una planta en cada balcón, las redes sociales inundaron de todo, menos bonito. Y yo le dije, sí, sí, llamadla tonta, que no da puntadas sin ni lo, nunca mejor dicho. Es una mujer que tiene una inteligencia, claro, después la inteligencia tú la llevas hacia un lado o hacia otro, es decir, según tú veas, mayoría absoluta, una plata en cada balcón. La campaña más sencilla que pudo haber hecho, ¿sabes? Es decir... Pues mira, como modista, como modista, cuando salieron a la terraza después de las elecciones, de las últimas elecciones, estuvo... Brillante, brillante. ¿Eso fue una casualidad del vestido rojo o fue una obra de...? No, eso fue... Yo os digo una cosa, es decir, y quiero que me lo escuchen las derechas, las izquierdas, los de arriba, los de abajo, todo el mundo que lo escuche, fue una obra maestra de la comunicación. Porque, ¿qué hizo? Empoderarse. Porque se puso a un lado. Y esto es bíblico. Es decir, en una boda nunca ocupes el asiento delante. Siéntate atrás y espera ser llamado para delante. No vaya a ser que estés delante y te manden pasar para atrás. Qué bueno. Eso es bíblico. El consejo sería colócate en el puesto más humilde de los que puedas acceder. Ya te moverán. Ya te moverán. Después también hay otra que dice en un funeral colócate en la parte de atrás porque si te colocas en la parte de adelante los familiares del difunto nunca te verán. Y si estás atrás según va saliendo todo el mundo y tú eres el último en salir, sí te ven. vale. Para mí fue una obra maestra de la comunicación. Es decir, nadie lo puede negar porque le correspondía a ella o le correspondía a ella. Bueno, tendría que refrescar mi protocolo. Si le correspondía a ella o le correspondía al alcalde de la comunidad estar ella en el centro. y no feijó. O sea, no era feijó el que tenía que estar en el centro. Lo hizo muy bien. Se puso al lado de rojo en el punto rojo con lo que significa el rojo con lo que significa ese rojo en España con lo que significa el color rojo para la mujer porque sigo diciendo no es el malva no es el lila lo que para mí define a una mujer lo define el rojo porque son las dadoras de vida no es decir entendíame por dónde voy que carga y ella se puso a un lado y fue la mirada que echó y la mirada que echó fue Dios la has cagado pero y eso en comunicación porque yo tuve una empresa hasta aquí la crónica política de Alés Regueiro sí no lo hago pero es que no lo hago en el sentido de mira a mí hay muchísima gente muchos políticos yo tengo muchísimos políticos de hecho a veces cuando cuando venía pensando en lo que decir yo posiblemente tenga más amigos de derechas que de izquierdas porque Galicia fue muy de derechas sí o sea culturalmente fuimos muy de derechas es decir tenemos si tú miras en tu interior si tú miras en tu interior te pesa que somos muy derechas porque somos muy dóciles o somos de derechas por idiosincrasia por idiosincrasia y sobre todo porque Galicia sabes lo que pasa que después entra el concepto del galleguismo del galleguismo que es el galleguista sabes es como galleguista puede ser cualquiera que era la república sabes cuando ahora se proclama que venga la tercera república nunca llegaría la tercera república llegaría la primera república de la nueva era ¿por qué? porque la república era o de derechas o de izquierdas pero la república iba en contra la monarquía o sea no iba en contra la monarquía era república o monarquía sí que parece que la república ahora es exclusiva de la izquierda claro entonces la nueva era estamos en una nueva era entonces tú yo siempre fui una persona que votó programas yo me llevo el pie de la elta de los programas yo me los leo entonces yo digo pues esta gente dice que esto lo va a hacer así y lo hace y lo hizo ahora te tienes que reír mucho y vale pues digo pues lo hago y cuando digo oye no lo habéis hecho fuera me habéis fallado me habéis mentido yo creo que alguien debería decir en los programas las propuestas si son posibles o realistas alguien debería analizar y decir usted si no hace una propuesta que no es realista yo creo que todas las propuestas de los programas electorales debían primeramente pasar por un comité como neutral o tal o como por una intervención como la de los concellos no se puede hacer una casa en esta finca no porque no es urbana bueno pues que alguien diga que si lo que se puede hacer en base a nuestra legislación es posible o no es posible ¿por qué? porque la gente España adolece de ídolos ¿tú crees? sí ¿y que estamos escasos? estamos escasos de ídolos propios porque Messi Messi es argentino entendéis por donde voy es decir ojo hablo de figuras propias estaba pensando en uno estoy pensando en uno pero cuando yo hablo de un ídolo tú piensas en una persona que tenga la capacidad mira el otro día mi hermano en una conversación me decía mi hermano vive en Madrid va y viene bueno está más tiempo en Madrid y claro tú las realidades de los sitios las tienes que conocer según tú es decir yo le pregunto a mi hermano ¿quién va a ganar las elecciones? y mi hermano lo sabe porque la calle habla y cuando vives en una gran ciudad y ves que están hasta allá arriba de aquel o de aquella o del otro por lo decir porque sabemos cómo está todo y dice no, no, no y sabe la mayoría absoluta vamos que no hay duda y después por ejemplo cuando ves comentarios en las redes sociales yo no entiendo cómo siendo gay se puede votar a la derecha ¿quién ganó en Chueca? ¿Antoneli o Ayuso? sí se puede entonces es que se puede ¿por qué? porque la gente quiere vivir es que tenemos un defecto muy grande que comemos y tenemos otro defecto muy grande que tenemos que tener luz es un vicio pero a lo mejor estamos juzgando a la derecha por una cosa que no sé pero a lo mejor estamos juzgando a la derecha por un histórico y no nos paramos a ver lo que es la derecha ahora no, se juzga todo por la historia te está viendo parece ser que tú decías antes que la historia también puede ir cambiando según quien lo vea no, no es que según quien es lo que yo decía antes de los libros es decir se ha quitado la filosofía para que la gente no piense entonces la gente confunde por ejemplo pero también hay una frase por ahí que dice que la historia la escriben los que ganan siempre siempre quien gana las guerras por eso entonces los que ganan las guerras son los que lo dice ay, quien lo dice que lo dice muchísimo y ahora no me sale el nombre Concha Concha qué? Ouija no Concha qué? ¿Qué? Concha no sabemos Concha Concha Ouija Ouija no que es negra africana pero que nació en Mallorca sí pero ahora mismo no sé pues 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 que la vi en el tengo también su tiktok o sea yo vivo también ahí en las redes y decía cuando yo me vine a venir a vivir para Mallorca viví un gran dilema de mi vida dice algo así como yo para los de aquí era de afuera y para los de afuera era de aquí y estaba en tierra de nadie Huica Huica Vale Concha Huica y a mí me bautizaron yo me llamaba como se llamara hicieron un ritual con sacrificios de gallinas en su poblado cuando me llegó aquí y me llegan con el nombre el cura que dice que no María de la Concepción no sé que no sé cuánto y ella dice es que la historia siempre la escribe quien gana las guerras entonces de repente hay cosas que no existen entonces en el mundo de la moda quien escribe la historia aquí Inditex pero nadie se atreve nadie se atreve ¿Es moda Inditex? moda es moda Inditex en el sentido más literario sí porque pasa vale vamos al otro ¿en el más poético? no ¿por qué? porque la moda es arte y eso que es estudio es estadística es buscar algo que sea vendible es crear tendencias claro es que no tampoco es que se trata de crear tendencias es decir Inditex ahora mismo bueno ahora mismo de lo que la gente conoce de lo que la gente conoce no vamos a hablar igual de otras empresas porque no tendría o sea no tiene sentido la multinacional de la moda de la que más de la que nosotros podemos conocer aquí Inditex es la única empresa una de las pocas empresas en el mundo que tiene una capacidad de reacción de dos tres días cuatro imagínate de cambiar una tienda ¿no? cuando se empezó a grabar Barbie a rodar Barbie yo hablo mucho de películas porque veo mucho cine en su momento tampoco tengo con tanta gente con la que hablar aquí yo hablo con más gente de fuera el otro día puse una coña en el Facebook y le digo ¿le contesto o no le contesto? entonces me mandaron un mensaje desde la ISAB el libanés tampoco eso me apetece hablar de ciertas cosas porque tendría que estar demostrando que todo lo que digo es cierto ¿no? tendría que depostar porque habrá gente que diga esto se columpia ¿vale? no pero está más guay es mejor porque si ya lo que cuentas es la hostia lo que guardas tiene que ser no, normal son cosas normales porque comen y duermen y van a aquel sitio tiran de la cadena como nosotros pero supongo que a ti lo que decías antes supongo que a ti como sastre modista o lo que sea tener nunca hubieses pensado estar en la caga tarruiz de la prada en mi casa en mi casa no y con las gallinas ahí que es peor pero no que es mejor mira lo que es subestimar a las personas lo que es subestimar bueno por cierto una entrevista más rara o sea que hago porque se mezcla todo y todo tiene sentido tengo que decirlo porque no te dan no te hacen la pregunta no puedes decir entrevista porque pues me critican porque dicen que soy muy mal entrevistado no 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 para nada eres un perfecto entrevistador porque tuve una entrevista no hace mucho donde me daban la respuesta en la pregunta y solo tendría que decir si o no parecía un juicio si parecía un juicio a mi chiviniese Enrique Iglesias pues se lo haría así si así es como una cosa pero cuando vino cuando vino Agatha a mi casa Agatha y Carla de Bulgaria entre otras de las cosas que hablamos pues le fascinó la finca que tenía y y claro había fue al poco de fallecer Alfredo relativamente poco que la muerte también es tan relativa no cuánto es poco y mucho desde que falta alguien y y y y decía Dios mío pero que finca y yo digo mira pues aquel monte de allí que es una carballeira no es Robleda es carballeira es carballeira es carballeira es carballeira no eucalito que sal que le eucalito que arranco así ahí no hay ahí no hay y el asesino de eucalipto yo totalmente no hay no 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 entonces que es mucho y que es poco los metros cuadrados que tenga bastante grande no voy a decir metros cuadrados no estamos en los tiempos de la salud de los hacendados y entonces le fui contando un poco la historia de la finca y le decía mira estos árboles estas semillas vinieron del zoológico de Lisboa y estos vinieron del jardín del paseo de Valencia donde estaba el río que ahora es como una alameda como un parque y estos vinieron de Bordeaux y estos vinieron no no sé cuánto ay cómo es que vinieron no es que cuando íbamos por ahí Alfredo siempre me decía ponte y pasa cada una foto y agáchate que hay unas semillas ahí porque todo fuera estar protegido menos aquí hasta las semillas se protegen aquí no aquí da igual aquí no se proteja absolutamente nada y eso te lo dice uno que viaja y que se ve 300 carteles todo yo muy disimuladamente pero me ponía las manos así atrás y siempre procuraba llevar la camisa por fuera y unas semilletas para el bolsillo de atrás entonces después claro se apuntaba flor de no sé qué no sé cuánto y le sacaba una flor claro imagínate porque te sale por ahí pues no sé que un cebollino de esos o no sé cómo se llama que yo soy muy malo para los nombres de las plantas y le decía plantando perdón pero es normal que tengas a Alfredo entonces presente porque es como que hasta el jardín el jardín era una extensión de forma simbiótica fue construido de forma simbiótica porque él quería yo siempre digo algo que a la gente le puede sonar fatal que también me da igual que le suene fatal porque a mí me suena bien es decir me da igual que suene fatal suena duro también decirlo no se murió cuando se tenía que morir realmente su ciclo acabó ahí ¿cómo os conocisteis? oye mira estaba yo sentado en el banco en un banco que hay en Fernando III Santo en Santiago de Compostela esperando para entrar en el cine delante de un chino y yo estaba sentado así así y de repente hice así y por el lado del cine de los cines de Bayinclán se acerca un chico que llevaba una chaqueta azul de listas blancas de purificación García me acordaré toda la vida y entra y yo entro pero me llamó la atención el salero que llevaba era delgadito muy delgadito y coincidimos en la cola oye ¿y tú qué vas a ver? ah pues yo voy a ver ah pues yo voy a ver Piratas del Caribe creo que eran las dos de Piratas del Caribe año 2006 bueno pues voy contigo eso lo dijo él sí bueno vamos a ver juntos Piratas del Caribe que él iba a ver él me enseñó a ver cine qué bonito eso él me enseñó a ver cine es decir me enseñó a ver cine porque la primera película que me puso en su casa que vivía él vivía una buerdilla en Santiago en la Ruga de los Ureiros fue Goodbye Lenin Goodbye Lenin que bueno Goodbye Lenin fue la primera película que me puso la primera película que me puso la siguiente película que me puso fue La insoportable La verdad del ser venga se me pone mira de verdad mira los pelos de punta sabes por qué lo recuerdo qué romántico qué romántico no ¿por qué? porque me enseñó ciertos aspectos de la vida a través del cine con él pasó eso que también dices porque yo porque es lo que decíamos antes de repente lo ves y al segundo dos o al poco rato ya crees que estás en casa eso me lo dijo él a mí porque yo tenía la mano así él estaba sentado de este lado me puso la mano encima y me dice en el momento que puse mi mano encima de la tuya todo mi ser se calmó qué bonito ¿cuántos años tenéis ahí? yo 30 30 sí de hecho estaba en la edad para enamorarse mira estaba en la edad límite para yo hice un trato con una amiga mía Leila Leila Nachawati Leila Nachawati apuntad Leila Nachawati apuntad Leila Nachawati apuntad y veréis quién es y veréis quién es estoy súper contento de haberla conocido veréis quién es porque yo creo que es una mujer que se me lo da una plaza una plaza una estatua veréis quién es es que vais a flipar no os doy un nombre de una persona con la que no flipéis y los dos éramos rariños ¿qué es rariños? rariños es muy particulares ¿qué es rariños? en Santiago con 30 o sea hace 10 años rariños no, no, no rariños cuando éramos jóvenes jóvenes ah, vale, vale ya venís los dos con una historia sabemos tu rareza o algunas de tus rarezas pero las de ¿cuáles eran? las de Leila pero las de Leila te hablo de mi amiga ah, perdón pensamos que estaba con Alfredo no, no, no te hablo de Leila porque tiene es un punto de inflexión en mi vida perfecto Leila, ¿qué rarezas tiene? Leila a Leila un día casi le tengo que dar una somanta porque le concedieron una beca automática para para jo, que historia tan bonita os voy a contar ya veréis y él bueno, yo creo que tú puedes conocer a esa persona pero él seguro que lo conoce segurísimo segurísimo vamos, fijo me acordaré toda la vida que que le dieron una beca automática para Kansas una cosa así y me dice no sé si voy a ir y yo le dije mira me parece tan injusto lo que estás diciendo que a mí se me acaba de morir una amiga de mi edad tendría yo 20 años o 21, 22 o sé año 99 porque me acuerdo que la última película que fuimos a ver juntos fue Titanic el grupo así que se me acaba de morir de cáncer que se puso a estudiar medicina para intentar encontrar la cura del cáncer y tú que yo no sé si era supersaliente con un laudo en una cosa así tú te cuestionas marcharte para Kansas que te dan una beca directa o sea iba directo y se echó a llorar y se fue y cuando salí del armario fue la primera persona que llamé para contárselo porque me parecía muy importante y la amiga esta que se me había muerto era la hija de Pablo Barreiro me acuerdo me acuerdo de toda la vida ¿sabes? son de estas cosas que te marcan Marusha acabas de salir tú del armario dijiste sí bueno se puede preguntar esto ¿a qué edad salimos del armario? no lo sé porque a mí una novia que tuve cuando bueno me dejó a ella realmente me dejó a ella realmente por lo que sea pues mira me dejó a ella realmente no la justificación es que realmente cuando quieres a una persona y conoces a una persona ves allá ves en la persona y me dice es que Alejandro no quiere un género quiere un espíritu se enamora de un espíritu qué bonito ¿no? sí y me pareció súper tierno me pareció la cosa más una manera tan educada de no complicarte la vida porque claro después yo me casé o sea nosotros nos casamos casi aprobada la ley de Zapatero que eso ya era como derecho puesto y derecho cogido y eso no está nada bien sabes o sea no está nada bien vivimos en una sociedad en la que se aprobó una ley pero ahí tienes que esperar un poquito o sea no tan rápido no tan rápido que la sociedad no esté preparada bueno pues con mi amiga Leila yo se lo decía el otro día aún a su padre hablando de de cómo íbamos de parejas y tal y yo le dije ¿tú te acuerdas aquel trato que yo tenía con Leila de que si a los 30 no teníamos pareja no íbamos a vivir juntos qué malo sería que con nuestras rezas no nos cuidásemos de viejos y yo a los 30 conocía a mi marido a los 30 conocía a mi marido entonces claro todo fue como sabes era como un punto de inflexión así como muy muy raro entonces como que con Leila y yo vivimos un mundo muy distópico porque ella está yo como que estoy volcado como lo más material que es la moda que está en superficial entre comillas entre comillas y ella está más en yo no sé lo que es ahora pero bueno cualquier día es que le dan un novel sabes que está con es experta en conflictos árabes es decir pero experta no experta porque lo diga ella no porque es así es decir es verdad porque es verdad porque es un gen yo creo que es la la figura la 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 que tiene ahora el estado español para llevar por ahí y hablar de ese tema y nos escribíamos después nos escribíamos allá estaba morracos nos mandábamos correos electrónicos cuando no había correos electrónicos es decir créate una cuenta de twitter fui la yo no quiero engañaros pero creo que fui la segunda la tercera cuenta de twitter que hubo en galicia vaya porque me dijo se acaba de crear twitter porque lo ha creado no sé quién para no sé cuándo como una comunicación instantánea estoy yo aquí en Kansas tengo un convivio no sé si me dijo un novio tenía un amigo no quiero meter la patalera no me mates que si era de la NASA o que si era astronauta entonces tenía cosas así no me acuerdo porque no había teléfonos o sea llevábamos por teléfono me acuerdo que con una tarjeta de estas prepago que se podía escuchar la conversación del de Canadá entonces estabas enterando de la conversación de Canadá y que tenías que marcar 40 números para poder con la tarjeta esa y tú ponías y tal y después te decía te decía George Kretis no va a auto-spire eso es lo flipo después cuando mi sobrino dice mira este móvil que guay es porque me abre las aplicaciones en 20 centésimas más rápido que este le digo yo hostia pues cuando marcábamos 40 números para poder hablar con Argentina yo aprendí en inglés el about-spire sabes o sea ya estaba a punto de acabarse el saldo y y y que te quería decir con eso pues ese año justo cuando yo cumplí 30 en agosto conocí conocí a Alfredo por un flechazo que fue más flechazo de Alfredo que tú Alfredo ya lo sintió desde el momento sí sí siempre lo tengo que decir él se enamoró de mí o sea fue amor con él conmigo fue amor a primera vista a mí me tardó más no me tardó más él a que se dedicaba ahí uy pues bueno su vida su vida es una vida que está llena de mereciera estar él aquí sentado no yo bueno pero estás tú no en el sentido de que eh digamos que él era el genio y no me estoy quitando yo méritos ojo eh porque a mí cuando escuchas tú mi madre mi madre pues me tira de las orejas no mi madre me tira de las orejas y me dice no te quites méritos porque yo tengo los míos y yo sé lo que hice en la vida y sé lo que hago eh pero eh tú imagínate un chaval joven que quiere ser fotógrafo ¿no? y que quiere ser como Helmut Newton ya te lo dice todo o sea él no quería ser no quiero decir nombres de los de aquí vale no quiero ofender a nadie pero es como si yo quiero ser don Galeano no para estar puesto hasta arriba de todo pero si no entendedme lo que os digo tener la genialidad que tiene él la genialidad entonces hizo el 4 de octubre se hizo no sé cuantísimos años en el año puedes ponerlos en el 90 y tal 90 y tantos el 4 hizo una exposición bastante erótica bastante erótica un café en Santiago con una performance y las declaraciones que hace para un periódico cosas que yo encontré después del morir porque un momento de frustración de su vida donde no era entendido lo que hacía nunca fue entendido lo que hizo porque siempre se adelantaba eh eso tíralo lo tiraste sí yo lo guardaba ahora lo desempaquete y no me arrepiento de nada o sea me arrepiento de haber mentido porque si que te pesa la mentira pesa o sea no te la quitas de encima aunque sea por bien pero las pequeñitas también pesan todas las mentiras blancas también pesan pesan todas cuando falta sí porque no no le puedes explicar lo hice por esto porque yo confío en ti y me acordaré toda la vida de que no encontraba su espacio como fotógrafo aquí estoy hablando de aquí entonces él decide marcharse para Madrid hace un máster en marketing y diseño en el año no sé qué pero al poco de morir Cristo y fue si no el primero el segundo de la promoción y le dieron escoger donde quería hacer las prácticas y escogió Santillana se fue para Santillana hizo las prácticas y se quedó y entre otras cosas de aquellos momentos para que la gente hay mucha gente que puede recordar los acordáis de los libros de Teo va a la escuela Teo va al cine Teo va a entren bueno pues fue uno de los encargados de la readaptación o rediseño de las portadas de Teo fue portadista de Álvaro Mutis hizo una guía de Valencia las guías estas típicas las como se llamaba aquellas que tenía un nombre que eran las que había no había otras eran unas cinco las viajeras soy muy más joven que tú no sé cómo se llamaban que las había pero es que eran coleccionables eran todas iguales con la misma maqueta pues tengo yo una guía un ejemplar de esa guía después fue locutor de los cuarenta principales durante tres años después montado una emisora de radio un instituto es esa época en realidad esto lo tenemos hablado Carlos y yo es esa época donde los artistas multidisciplinares no se colgaban el cartel antes de ser multidisciplinar efectivamente sino que se sabía posterior y que eran multidisciplinares era lo que iba entonces en el año 2000 hizo ahora 20 años no, no hizo 20 años no fue en el 2000 hizo ahora 20 años sacó una colección de postales para el Consejo de Santiago que estaban hechas todas con técnicas digitales o sea con todas las herramientas que había Photoshop, Illustrator todo eso que había todas esas cosas que había y eran postales hechas por ordenador hace 20 años que era rarísimo que era rarísimo o sea hechas ilustradas fue entendido gracias a Encarnotero Encarnotero sí que lo entendió y sacaron las postales que están en el Consejo en la página web del Consejo o sea están ahí después están los archivos físicos que quiero ver si la reeditan porque yo creo que se merece un homenaje creo bueno el homenaje de alguna manera ahí están estos premios ¿no? esto lo promoviste tú ¿cómo se formó? pues mira ¿sabes cómo se formaron esos premios? que lo tenemos aquí esto tengo que decirlo aparte tenemos aquí esto lo decimos siempre en el común que no no pero sí pero sabes por qué no le gusta nada pero mira las cosas hay que reconocerlas ¿por qué? porque mira los premios son muy a ver no 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 voy a hacer como morres que dice un taco cada 10 segundos ¿no? vale pero alguno tengo que decir porque así la expresión queda como más redonda los premios son muy jodidos porque a quién caray se los das hablando así para que la gente lo entienda prácticamente toda la gente que llevó este año el premio prácticamente todo el mundo si no me lo dijo lo pensará de tío tú a mí no me conoces de nada yo no te doy un premio porque te conozca te doy un premio porque vales como no tengo pelos en la lengua tengo que decir que tengo una particular un particular conflicto con el sistema audiovisual venga de la terriña ¿no? de Galicia dale dale venida por la época de Alfredo ¿no? porque es que aparte es que tengo que tengo que hacer flashback para que se entienda ¿no? fue guionista de televisión fue guionista de mis en Galicia cuando se hacía en el Araguané fue pues buscando un estrela buscamos un estrela fue la primera persona que no entrevistó o sea hacía los guiones de las entrevistas a Nigar Tiburo tú puedes decir cuarenta mil cosas tengo guiones tengo tengo originales que se sepa que tengo originales manuscritos o sea de máquina de escribir de guiones de la televisión de Galicia que hacía él pero es que aparte hacía foto fija porque era fotógrafo entonces muchísimas de las fotos que se ven de aquella época son suyas si le preguntabas a Alfredo a qué se dedicaba qué decía buf dios mío qué decía nada porque porque si lo vemos a ti esto sin desmerecerte tú más o menos te metemos en en moda en moda aunque después hagas otros proyectos y tal sí pero yo te digo una cosa soy a ver pero un tío que dispara para tantos lados donde lo encasillamos puf pues te voy a decir donde lo encasillamos era lo que te iba a decir cuando muchas veces digo se murió cuando se tuvo que morir porque se murió en el 1900 claro no es del siglo no es como Toulouse-Lautrec es decir es como todos aquellos grandes que se morían jóvenes porque hacían grandes cosas ¿entendéis lo que os digo? es decir de alguna manera tuvo una vida tuvo una vida de genio a mí me dijo no es el cuánto no es el cuánto es el cómo eso me lo dijo a mí y poco antes cuando se empezó a encontrar el Asimal que no sabíamos lo que tenía viniendo de Ribadeo tengo muchísima memoria fotográfica muchísima recuerdo muchísimas cosas igual no me acuerdo de que puse esa taza ahí pero tal me dijo uff luego decir en gallego después lo decimos en castellano uff no me encuentro nada ven si apalmo búscate otro que no te ha tan escarallado como a mí o sea no me encuentro nada bien si me muero búscate otro que no tenga que no sea tan aquejoso tan aquejoso de salud y después otra cosa que me dijo fue cuando estaba así ya la cosa complicada la cosa complicada que le mentí y me pesa porque él no sabía que se moría y yo le dije al equipo de oncología le dije que si hay no sé nada si hay un punto de esperanza él se va a agarrar ahí estás intentando tener de su fuerza básicamente de su fuerza o sea de su energía vital no de su cuerpo de su energía vital él tenía una yo le decía por ejemplo es una tontería pero para que entendáis la positividad de la gente fin de semana lavadoras no sé qué no sé qué una lavadora tendida una cosa menos y él me decía una cosa más entiende lo que te digo entonces no tenía y porque un genio como Alfredo se fija en Alex Regueiro porque yo estaba como una auténtica cabra porque en realidad se enamoró el de ti parece ser o sea fue el que te dijo vale el genio de repente cataclan porque estabas como una cabra solo yo creo que sí porque me decía que yo era porque me decía que era como un niño eterno que era como yo le traía muchísima paz él me decía mira entre el audiovisual entre todo eso fue de una época en el que nace en el audiovisual en el que era muy joven era muy joven como eran todos los que había es decir eran jóvenes sabes tú piensa que María José tendría 17 años con Arestora que era una niña con Arestora Alfredo cumpliría 54 María José tendrá poquito más pero creo que poquito más es decir fueron de los cada uno en su trabajo y no había tanta era digital ni tanta inteligencia artificial ni tanta historia para hacer cosas sino que cada uno tenía que hacer una cosa es decir por lo mejor se tiraba más de la creatividad simplemente sí pero se necesitaba la gente porque no había programas que lo hicieran es decir no había claro claro pero por eso digo que ahora parece ser que todo está mira esto lo hablábamos hace poquito lo hablaste antes de comunicación es curioso lo hablamos hace poquito Carlos y yo no sé si ayer o antes de ayer es curioso como vemos a gente que para triunfar en la comunicación o para ser alguien o para yo que sé para poner un proyecto siguen los mismos pasos que todos y en realidad admiran al que se cagó en todo al que no sigue el sistema es que vamos a ver es a lo que voy es a lo que voy vamos a ver si eres bueno sales igual lo hagas como hagas si eres bueno sale igual es decir un tipo como Alfredo probablemente a día de hoy no se preocuparía si sus redes sociales tienen la ahí voy es que te me adelantas es decir mira me dijo ese año entra ahí borrame el Facebook y el Instagram y todo eso que yo de eso no quiero saber nada que lo único que veo es mierda así como había ese rollo sigo diciendo ese rollo con el audiovisual porque él se retiró se apartó a un lado porque fue a finales a principios de los 90 a principios de los 90 y las fiestas eran muy complicadas ¿qué es muy complicada? mucha barra y mucha racha y él no pasaba por ahí fíjate bien que se cuidaba muchísimo y acabó con dos neumotórax y se cuidaba muchísimo se cuidaba muchísimo y después acabó como acabó y se cuidaba muchísimo y era alguien que no se metía con nadie entonces me acuerdo perfectísimamente de todas las cosas que hicimos que abrimos un telediario a nivel nacional un desfile en Valencia y ningún medio en Galicia nos sacó después de haber enviado comunicados de prensa y yo me puse a todos los santos en una vena o sea sabes ese momento en el que te falas cogió la mano me miró y me dijo no me importa te tengo a ti que bonito él como que tenía claro con la superioridad yo ya está y lo demás era y hacer lo que le saliese del carajo efectivamente pues una buena filosofía de vida tengo una pareja a la que quiero y hago lo que me sale del carajo y lo podía hacer él se planteaba hacer una cosa y la hacía era lo que me sorprendía y en el 2000 cuando yo lo conocí estaba acabando de hacer una serie de una colección que estaba ahí de animal niños animalitos animales en Compostela ubicados así en distintos puntos de Compostela y cuando yo lo enseñaba la gente me decía que eso era fotografía tratada y yo decía no, eso es ilustración pero mejor hecha que las de las postales porque ya hay otras herramientas conforme fue pasando el tiempo hizo una colección de pintura digital y yo no me resistía que la gente no lo conociera o sea no me resistía nos movimos por la calipsia nada nadie les ponía nadie lo entendía nadie entendía nada marchamos para Madrid yo así con el porfolio debajo del brazo pero tal cual pero yo ya no te fui a cualquier sitio donde está el representante de Antonio López que caray donde está si queremos dormir gratis en Madrid primero voy a petar en el Hilton después ya iré bajando fui a una galería que está para que la gente lo ubique no es hacer propulsión a ningún partido a ningún partido en Génova bueno no sé si esta prueba nos lo van a ver bien no 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 a ver porque estaba allí porque a ver porque es otra cosa es otra cosa que la gente muchas veces me dice recordadme lo de las galerías que yo soy como Dory fan de Finding Nemo soy así muy 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 me despisto muy rápido es decir cuando a mí a veces me dicen y tú de qué eres y tú de no qué no eres y tal no sé qué no sé cuánto tal también lo dice es decir en general en términos generales en términos pero vamos a ver en términos generales después están las excepciones en términos generales la derecha es capitalista y se dedica a lo que se dedica que es a generar capital y tal y la gente que se ubica en la izquierda es la gente la creadora eso se ve es una estadística es ver tú ves por dónde están rápidamente se ubican vale dónde estaba la galería Biondetta en Chamberí zona Génova en esa zona donde están los ricos donde la posibilidad de una venta de un cuadro de 300.000 euros es bastante más grande entonces bueno para que la gente ubique un poco ya allí venga ya allí entonces la tía decía mira te voy a dar dos sitios ostras a ver Nuevo México y y no me acuerdo ahora vamos a ver la revolución del Castro fue en San Francisco y San Francisco que si no que nos fuéramos a San Francisco que nos lleváramos que no lleváramos nada que nos lleváramos los archivos digitales que fuéramos a Silicon Valley que intentáramos hablar con gente de Silicon Valley para que entendieran lo que allí había cuando vino la pandemia y alguien habló de arte digital y de vender y de la codificación ese señor que era mi marido ya tenía un sistema de codificación para certificar que una obra era única y no se podía reproducir en los metadatos que yo no sé lo que es eso yo tampoco pero parece serio parece serio y parece importante o parece que estás guardando tu arte por lo menos en el 2007 ya tenía eso hecho ya lo tenía hecho después cuando me vine para aquí cuando nos volvemos para aquí le dije voy a volver a intentarlo aquí fui a hablar con la administración no voy a decir en qué año no quiero decir no voy a decir el año porque la gente echa cuentas aunque se merecía decir quién es pero bueno no vamos ahora aquí y le llevé una serie erótica la persona en cuestión me dijo buenísimo pero yo esto no lo puedo promocionar si me pinta la catedral sí yo que pequeño inocente se lo dije y dejó de pintar y dejó de pintar pero dejó de pintar porque creía que no era vendible porque creía que no iba a gustar o porque porque no le gustó el sistema porque lo hacía por mí porque lo hacía por ti y ya no da yo ya no era capaz de hacer más es decir él no era capaz de hacer más no era capaz de hacer más de hecho la última porque pintó es luna es por corderos no es por corderos joder no fuiste su musa pero fuiste su motor pues yo creo que éramos dos piezas engranadas y cómo se vive una vida sin la otra pieza porque estás bastante bueno nos tuvimos tomando porque se vive y te veo bastante entero hablas tranquilo hablas ¿cómo haces este proceso? pues sabes por qué porque porque está ahí nos encontramos otra vez porque lo hablas tú ahora de Morris en el programa de Morris Morris hay un momento que le pregunto ¿cómo se lleva la muerte a una pareja? o ¿cómo se supera? dice no se supera se carga la mochila y aprendes a llevar la mochila me decía él bueno sí eso también sí y a vivir con esto es como que hay una parte de tristeza que ya que va a estar ya pero ¿qué es la tristeza? es que es muy complicado porque la tristeza bueno en mi profesión la tristeza es un cambio no asumido básicamente es un cambio que todavía no está integrado ya pero por ejemplo yo el día que me siento triste me pongo las pilas o a lo mejor cuando estás triste el día que estoy triste que yo veo como una tendencia que es todo movimiento a lo mejor hay que dejarse estar triste un día mi terapeuta por ejemplo cuando yo le digo que estoy triste me dice bueno pues quédate en casa tranquilo y mira a ver que te dice tu tristeza que seguro tiene algo que decirte sí sí yo pienso igual es decir yo creo que la tristeza me incita a la meditación y como emoción yo siempre digo que la tristeza es una emoción que acuna mucho que da mucho gustito es muy calentita la tristeza te tiene ahí porque la tristeza sabes lo que hace la tristeza te hace viajar te hace un viaje y baja las máscaras que es maravilloso con la tristeza no tienes la fuerza como te quita mucha fuerza no tienes la fuerza para mantener ciertas posturas o ciertas sí mira es algo que dos cosas que vi como dos cosas que escuché en dos series diferentes y una es como a ver como la resumo porque ocurre un capítulo y en el capítulo al final te echan como las moralejas no al final corolar corolario pues es algo así como no te puede cuantas di siempre di siempre la verdad porque tú no sabes cuanta energía se consume para mantener la mentira la energía que se consume para mantener la mentira y de hecho hay ciertas tendencias terapéuticas que dicen que las mentiras se convierten como en nudos energéticos y que se pueden representar a nivel transgeneracional en generaciones que vengan que es lo que decías que a lo mejor tu nieto vive una tristeza que tú no resolviste pero que le digo a la gente que se vea la rueda del tiempo y que lo entiende es que no tengo nada más que decir y después volviendo a la volvemos a lo pero después volviendo a lo de la manipulación de las masas y de lo que no se cuenta y de lo que no se cuenta lo puse tres o cuatro veces en las redes y me molestó muchísimo que la gente que cierta gente no me contestara muchísimo porque yo sé quien me sigue quien me escribe quien me ve y en un capítulo de de la de Motherland de estas señoras chicas que son chicas reclutas brujas te salen un día versa sobre el Samaín todo el Samaín pero siendo el gallego no no el Samaín el Samaín bien la general Sara dice nos ha costado muchísimo tiempo que la gente se tragara lo del Halloween para que nos dejaran tranquilos en nuestra noche una película americana bueno pero en realidad es todo social es bomba de humo todo esto va a poner la distracción para hacer lo que nos da claro pero yo cogí eso lo puse y dije oye aquí los americanos nos están diciendo que existe el Samaín a ver nadie opina nada ahora pero cuando llega el día nos flagelamos entiendes lo que te digo cuando llega el día somos así es decir no somos capaces de crecer porque solo esperamos al momento yo porque no te puedo hacer un regalo un día que me apetece que tengo que esperar a los cumpleaños porque porque no nos lo han impuesto así para consumir a lo mejor lo que no nos dieron fue la capacidad de revisar las normas que nos vienen yo digo que las normas hacen falta porque si no hay ciertas estructuras que a lo mejor no son importantes que las tenemos como importantísimas ya entonces y esto yo siempre lo digo así que es la culpa tiene la religión judía o sea la tiene la educación judía o cristiana claro porque esto es una frase de la sola en siete vidas que decía la culpa de esto lo tiene la educación judía o cristiana si vivimos todo con culpa con miedo y parece que va a haber un dios que nos va a castigar siempre mira siempre y si al final mira lo que te dice el cristianismo al final es que te puedes portar como un cabrón que en el último momento te puedes arrepentir no pero claro pero esto es lo que decía yo un curo una vez que le decía sabes por qué hay guerra en este moriente porque a dios parece ser que le preocupa si yo me masturbo o no que se ocupe de lo que se tiene que ocupar o sea hay más o menos petróleo que se ocupe de lo que se tiene que ocupar a lo mejor y mi padre tiene una frase que a mí me parece muy bien que dice que a lo mejor ya ya debía haberse jubilado hace años y dejarle el puesto al hijo ya ya que no y yo te digo una cosa y menos mal yo a veces digo menos mal que no tenemos petróleo en Galicia porque estaríamos invadidos que es así es decir que la gente que no le dé vueltas y volviendo bueno volviendo volviendo al tema de Alfredo de de del arte la última pintura que le encuentro fue la león por corderos que era un león un cordero comiéndose un diente de león en la bolsa de Madrid sabes ya fue ese momento de la de entendí ese momento en el que él estaba ya como claro el diente de león cuando florece ya era trascendencia es decir vuela ya va a volar era un cordero ya comiéndose y dejó era como su era como su ilustración para decir que estaba preparándose para el viaje pues mira creo recordar que se lo comenté a mi madre eso mismo que tú me dijiste creo recordarlo creo creo recordarlo pero que cierre más bonito entonces sí bueno a ver que sí que es una putada pero es lo que decías antes él prefiere probablemente prefería calidad que cantidad siempre me lo decía probablemente prefería vida llena que vida larga siempre me lo mira siempre me lo yo veo gente que lo que te decías antes veo gente que se está cuidando tanto que no se quede después veo vidas que digo parece que estáis que estáis alargando el sufrimiento en ciertas vidas sí yo digo que que bueno que a ver me gustaría que es que no sé que me gustaría es que realmente claro como ya te vas adaptando a una nueva vida y como es como la última de flash sabes cuando intenta cuando intenta volver al pasado porque su madre muero su padre muere que no tendría que haber salido su padre porque se había olvidado la lata del tomate lo que hace una lata de tomate que puede cambiar la historia es decir yo tengo que hablar de películas porque la gente si baila y dice hostias que me quede como estoy pero a veces tampoco sabemos porque fíjate si pudiésemos hacer eso a lo mejor si alguien o cualquiera de nosotros pudiese resucitar a alguien que queremos mucho igual estamos provocando un conflicto no eso no se puede no se puede que pasa que a ver lo que lo que yo lo que lamento por ejemplo lo que lamento es que no hubiese que a ver tengo que ser muy diplomático por mi consejera si si nos mando podemos decir la consejera la consejera me dijo que fuera muy diplomático me arrepiento que ciertas personas en ciertos puestos no hubiesen tenido más pelotas a la hora de colocar a Alfredo en su sitio sabes que pasa que de todas formas tú estás como gestionando la trascendencia de Alfredo pero tengas la trascendencia a nivel social o no Alfredo ya fue un genio si ya lo fue si entonces no pero que no lo hago pero es que esto viene ahora viene ahora te voy a responder a la pregunta que me hiciste hace media hora ah pues me parece muy bien recuérdame porque porque los premios Alfredo Iglesias si porque los premios Alfredo Iglesias pues porque porque yo lo que quiero es que en vida se conozca que hay personas a los genios que hacen cosas extraordinarias y no son muy conocidas que bueno y como me gusta o sea que buscas genios buscas genios que no sean mainstream no y que pueden ser que pueden ser gente conocida pero igual la conoces porque tiene unas delanteras extraordinarias pero no porque y voy a poner un caso súper práctico tú imagínate me dicen ¿a quién le darías un premio internacional? imagínate lo adoro y parto el 90% de la gente diría cuando la ve está recauchutada tú sabes que está recauchutada no coge un duro de we love we love you que todo se va para una reserva yo no sé para dónde se va si la gente mira todos los derechos que 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 cogeó gracias al guardaespaldas que por ejemplo la versión de Alfredo era la de Whitney Houston que era un enamorado de Whitney Houston de hecho me decía que era la que le quedaba pena no haber retratado a Whitney Houston muy bueno sí su gran su gran retrato el retrato que nunca pudo haber hecho porque Whitney se murió antes es decir pero es decir que pena que no la pude haber retratado por una gran retratista y surge también esto si lo vemos yo voy a llevártelo al positivo si lo vemos positivo ahí surge la leyenda de Alfredo que fue como ese ese rollo no conseguido que siempre quiso también sí 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 eso me lo dijo Eva Veiga Eva Veiga la poeta la poeta Eva Veiga un día me dijo que es que maravilloso porque la quiso fotografiar porque decía tienes un roso tan bello que algo me transmite necesito necesito fotografiarte pero no por hacer una fotografía o sea es que no era un fotógrafo comercial era un fotógrafo que buscaba otra cosa las expresiones las miradas buscaba otra historia y Eva dice como me gusta permanecer algo así como en el deseo es que es algo muy poético no permanecer en el deseo de haber querido ser y no ser porque otros fueron y yo fui de las pocas personas que no fui y él quiso es muy complicado porque es muy filosófico esto se podría decir de otra manera que igual las fantasías están para no cumplir porque cuando las bajas a tierra probablemente no llegan ni a la mitad de lo que tú te habías imaginado imaginado pues por ejemplo y entonces decidí pues primero que la gente que lleva el premio que lo recuerde que lo conozca que lo recuerde sabes que alguien conozca porque yo siempre digo cuantas más personas recuerden a alguien más más tiempo viva pertenece sabes más energía sabes esto es como la película de los Eternals no es decir cuando se conectan a la Unimente son capaces de salvar sabes si van por separados y se pelean no pero cuando están conectados a esa Unimente me tendría que pagar la Marvel o la DC y a nivel vida que te dio a ti o sea que si ahora mismo hiciésemos la capitalización de tu relación con pues mira te voy a decir tú imagínate que en el año 2006 era un montón de barro tirado en un sitio puesto ahí y después que te encuentras pues yo que sé una vajilla de la cartuja que maravilla me moldeó o sea me moldeó a otro nivel provocó la metamorfosis si no estoy diciendo que yo no que yo tenía mi vida que yo tenía no pero lo que dijiste muy guay antes vamos a ver puede estar la genialidad pero después tenemos disparadores en vida y hay gente que llegue y son como disparadores yo siempre digo el cuarto de los ratones no salía sin Carlos Trasandí porque yo me quedaría sentado en mi sofá sin hacer esto pero fue esa mente la que empieza a ver todo esto claro pero que son gente que son hacedores no sé si podría llamar hacedores son ejecutores que son ejecutores hay que ir y tiran rápido o sea no hay no hay un espera yo te puedo decir que cada vez que nosotros llegamos a un acuerdo yo soy el de bueno si llevamos esto hacemos esto así esto tiene que ir así y él es vamos vamos pero mira que va a llover me da igual vamos mira yo me acuerdo mira yo me acuerdo yo me acuerdo que no voy a decir nombres tampoco que no le contrataban a un artista muy conocido en Galicia una actuación en un sitio y estábamos comiendo es que no sé qué es que no sé cuánto pero por qué no pero por qué no y a los tres días hubo una llamada y tuvo el concierto es que como entras en la espiral del no sabes entonces claro era una persona extremadamente positiva y no se metía con nadie y el no meterse con nadie le provocaba que un reducto que quedó ahí generacional siguieran enturbiando siguieran enturbiando yo muchas veces a lo mejor no meterse con nada la gente lo creo no debería confundirse el no meterme con nada con no poner el límite porque puedes no meterte pero decir aquí no me toques los huevos no pero no los metía con nadie o sea no no es que no él me dice muchas veces no entiendo por qué dicen lo que dicen si yo no me meto con nadie tengo mi vida contigo todavía te llevan momentos de tristeza todavía todavía vives momentos de tristeza es que yo ya no sé lo que es la tristeza es que no te puedo decir yo ya no sé lo que es la tristeza es muy bonito no es que vamos a ver yo vuelvo a repetir realmente cuando en el momento de la vida el amor se puede conocer en el último suspiro vale es decir es la sensación del amor se puede conocer en el último suspiro en el momento que tú conoces el amor definir lo que es tristeza es muy complicado no sé cómo explicarte es decir que es Dios mío que es la tristeza yo por ejemplo no soy una persona gris no soy una persona triste al uso cuando se dice vas un triste siempre está negativo no que va yo como las maracas de pachín es decir yo me callé muchísimo hombre yo creo que podemos vivir en un estado de felicidad y dentro de la felicidad caben las tristezas las iras las angustias si eso sí es decir yo soy una persona muy feliz que no hay que ir por ahí con la cara de con la cara no 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 yo soy una persona muy feliz de hecho me pasó ayer es decir fui a la peluquería pues para venir a tan no lugar muchas gracias y cuando entré por la puerta de la peluquería y se me quedan los barberos mirando dicen algo así como uy que tienes hoy y uno dice hay que tratar muy bien yo no dije nada me hicieron un masaje de caro de no sé qué no sé cuándo me pusieron no sé cuántos potingas y tal y por aquí pero aquello era yo no decía nada pero era porque venía aquí es decir ayer estuve triste porque venía aquí porque venía porque realmente venía entonces me tuve o sea tuve muchísima conmoción si me equivoco pero probablemente podría haber una diferencia pequeñita entre lo que sería lo mejor tristeza y lo que sería angustia no no es triste es triste porque tuve que llamar a la consejera entonces a mi consejera que la conocéis yo le dije hablo de mi consejera mediática porque pues tengo a mi madre ojo que no se malentiendo si no te va a matar no 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 que a mi madre le pregunto muchísimas cosas a mi madre ahora le pregunto muchísimas cosas y le pude haber preguntado muchísimas más sabes con el tiempo me he dado en cuenta que pero es la edad la edad es lo que hace no bueno pero yo hay cosas que no le puedo preguntar a mi madre porque no tiene ni idea en el sentido de o sea ella por intuición me puede dar un consejo pero de audiovisual o de radio no entiende o sea me puede decir sé tú tal pero igual hay cosas que si no sabe de qué va el tema la vaina no me va no sé es imposible que me pueda que me pueda aconsejar y yo le decía a mi consejera opción A aprovechar ese momento histórico porque no voy a tener otro por desgracia porque no es tan libre la no es tan libre o sea no es tan libre como se pinta o y me dice ella vete en paz porque si no llegarías dando hostes para todos los lados sí y tampoco es plan porque mira ya lo dijo Yoda y ya sabéis lo que dijo y al final acabamos como Darth Vader y tal cual ya lo dijo Yoda entendéis todo eso esa frase eso se debía de estudiar en las escuelas es decir eso da para un libro sí sí hay frases de Yoda que habría que estudiar pero no solo es hay varias frases no no varias frases pero por lo que la gente para que la gente o sea entiende sabes esto del miedo lleva la ira la ira lleva la odio la muerte la venganza y y al final es curioso porque entonces con Marvel y con las pelis lo que otra gente hace con Coello sí pero sabes lo que pasa mira yo te voy a contar después efectivamente o con Camus que no sacan a Camus de la boca que como digo yo o mira yo ya dejé ya dejé al feminismo a un lado porque yo como llevo un momento de mi vida pero de mi vida reciente que vi que yo era más feminista que muchas de las feministas que decían que eran feministas entendiendo el feminismo por su origen como fue descrito en su origen y cuando de repente cierta ala de cierto sector empieza a nombrar a Camus lo primero que digo es que no tienes ni puta idea de lo que estás hablando porque en el momento que tienes que nombrar al director o tienes que nombrar yo no nombro a Spielberg sabes o sea no nombro a George Lucas yo nombro a la frase del personaje sabes dime una cita de Camus pero no me digas que es de Camus porque es que te vas de urbanita te vas de snob te vas de de todo y de nada es decir yo por ejemplo toda mi comunicación para 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 el tema de la moda que tiene que ver con el snobismo en un principio lo hicimos en castellano y en inglés y comprobamos que le estábamos haciendo un flaco favor a la lengua a la gallega y teniendo palabras propias yo digo despacho y taller y obradoiro y modista no digo ni atelier ni couturier o sea me fui deshaciendo de todo eso porque tenemos lo propio o sea tenemos lo nuestro al final la vida voy a hacer algo que te jode mucho como decía Carl Gustav Jung la vida al final está en lo sencillo claro sí sí en lo más sencillo es decir en no complicarte entonces pues lo que tú dices yo voy mucho a las películas porque están muy masticadas no es decir realmente están muy masticadas y había una cosa que me decía Alberto y porque a lo mejor tenemos que dar a la gente ejemplos que entiendan no enrevesárselo diciendo es decir yo vuelvo al Forch Allen a la Motherland porque es una película donde las brujas van vestidas de uniforme militar actual o sea no van ni con capas ni con escobas tal cual pero es que hay gente que sigue haciendo películas de brujas en el siglo XXI con capas y con escobas y la gente no acaba de entender lo que se quiere contar le hace más gracia una verruga y una escoba que no el mensaje que se quiere transmitir entonces es que tú tienes que vivir en el siglo XXI entonces cuando de repente empiezas a hablar de kilómetro cero de ecología de no sé qué no sé cuándo en el momento que suprimes la lengua ya no hay kilómetro cero ya no hay ecología ya no hay ese ese reciclaje ya no hay eso entonces es muy complicado sabes es como decir es que soy vegano bueno almejas puede comer porque no sienta eso también lo escuché muchas veces yo eso también lo escuché entonces claro si tienen el sistema nervioso no sé qué claro y camarones y camarones también puedo comer claro y camarones también y el vino es todo vegano claro porque cuando te turas no hay ningún mosquito a ver y es el problema de las modas que hablábamos antes de la moda en la moda en la moda en la moda ¿qué es la moda? ¿qué es moda? ¿qué es moda? la moda fue lo que pasó en los 80 eso es moda bueno ahora mismo estaba aquí con mis 40 furgonetas viviendo la naturaleza o sea las 40 las 40 campers porque esto es como esto lo hablábamos con Rubén Prieto que yo supongo que habrá gente y con David Amor que hay gente que nace igual que para la moda nace para vivir en furgoneta yo lo que me pregunto es si ahora somos tantos los que queremos vivir en una camperizada claro pero lo que es moda y lo que es tendencia pero yo eso a ver yo no lo llamaría moda o sea corriente que es moda corriente corriente artística ¿qué es entre moda y tendencia? a ver porque yo lo puedo ver en el tiempo si no voy a la palabra la tendencia es como que adelanta lo que va a pasar claro es tendencia vestir de rojo y pero lo que está de moda puede ser un conjunto de cosas no es decir pero un conjunto muy muy limitado porque a ver es muy complicado de definir porque cada vez que nos vamos a a ver cómo os lo explico es decir vamos tan rápido que consumimos tan rápido que ya no sabemos en qué momento hay corriente o no hay corriente entonces ¿qué pasó en a ver en qué año en el 2000 y moda también exige la velocidad esto lo tienen dicho muchos músicos aquí que si tú te metes en el sistema de ahora de música te exige que tengas que estar sacando todo el rato canciones porque si no desapareces desapareces exactamente en moda pasa exactamente lo mismo salvo que seas bueno no quería decir eso pero si me vino eso salvo que seas la hostia y sacas un modelo cada cuatro meses y la gente te lo compra igual vale es lo que yo quería decir básicamente no tienes que estar siempre presente que es lo que decíamos antes que los genios no necesitan de las redes sociales yo no a ver yo no necesito es que no es como explicarlo yo no necesito estar hiperproduciendo la diferencia a lo mejor es que tú eres un artesano sí y que los artesanos y estamos en un mundo esto yo lo dije el otro día me salió así pero creo que estamos en un mundo donde matamos a los artesanos sí pero ya hace mucho tiempo porque si tú tienes un modelo aparte no sé si lo comentamos aquí si tú por ejemplo ilustras pero no tienes ninguna noción de pintura pero de forma natural ilustras probablemente si te metes en una academia de ilustración lo primero que hacen es quitarte tu chispa porque lo estás haciendo mal eso me pasó a mí eso te pasó a ti que yo fui a un sitio para formarme porque necesitaba un título la titulitis y me desgraciaban la vida claro entonces yo ¿qué hago? saco los títulos pero voy a clase así claro vale y lo tengo que sacar porque tengo que sacar es que vuelvo al tema de Barbie cuando se empezó a rodar Barbie y en el momento que vi quién era la directora y la productora dije allá vamos y era lo que decía yo no tenía con quién hablar y eso me consume ¿te cuesta encontrar conversaciones inteligentes? no no inteligentes o del sector del sector porque una conversación inteligente puede ser sobre cómo se planta una patata sí perfecto yo estoy en el planta de patatas y no sé qué tantas como podemos me gusta este año planta de patatas sale reguero sí maravilla ¿qué tipo de patata? baraca y kennebec llamada la kennedy la kennedy sí la kennedy y la baraca que me suena como a unas señoras que cantan sí efectivamente pero 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 de qué estábamos hablando es que yo pensé es que soy como Dory de Barbie de Barbie pues cuando vi realmente cuando vi quién dirigía y producía dije aquí va a haber algo entonces claro en el momento que se empieza se saca el trailer y se ve y se ve lo rosa y se ve no sé qué y se ve no sé cuánto empieza cierto sector a cargar contra Barbie se estrena Barbie y tú ves los comentarios que ves las críticas los comentarios que ves sabes perfectamente quién fue a ver Barbie y quién no fue a ver Barbie claro porque ahora está tenemos este facilismo de comentar sin conocer no sabes o sea yo tengo que ver Barbie ¿por qué? porque ya no me interesaba tanto la parte antropológica de Barbie sino como la parte del fenómeno social del paradigma del cambio del color de un vestido porque se puso de moda el rosa porque Barbie arrasó en taquilla y los datos están ahí y la sociedad americana de una época vivió una conmoción porque vivió engañada y le acaban de decir a una generación de mujeres que vivieron engañadas porque tenían que estar así porque tenían que estar rubias e ideales por su marido y cuando la sacan de su sitio no saben qué hacer y eso es Barbie y eso es Barbie eso es Barbie leída las críticas por gente experta claro yo quiero ver Barbie porque yo quiero entender Barbie y qué pasa quiero entender Barbie más allá de la en realidad a lo mejor lo que habría que hacer es que a ver, hacer la tendencia debería ser querer entender ya sea Barbie ya sea la guerra de las galaxias ya sea claro, querer entender es que tienes que entender lo que le quieren mandar un mensaje es decir, cuando se hace cine tú cuando haces cine y los géneros de cine al final todos quieren contar y mandarte un mensaje y no te pasa a veces nosotros lo hablamos con Dani Lorenzo que es experto en cine aquí no te pasa a veces que de repente hay que te encuentras con gente porque yo en ese sentido no me suele costar si no entiendo la película o no me gusta digo que no me gusta o que no la entiendo pero hay ciertas películas que te tienen que gustar porque sí porque si no eres un idiota ah, claro esta era la época de Woody Allen por ejemplo que si no si tú decías no me gusta la peli de Woody Allen era así no, esto es como por ejemplo y después es como me acordaré toda la vida cuando se murió el escritor que yo no sabía cómo se llamaba tengo que decirlo porque claro yo no soy ni el libro gordo de Petete ni Google ahora es Google ese era el libro gordo de Petete yo no soy Google entonces cuando se murió el escritor de la insoportable de la devedad de ser me enteré ese día que ese señor se llamaba así mira y yo lo único que hice fue agradecer a Alfredo que hubiese enseñado esa película pero es que cuando muere alguien está buscando la foto y se pone una foto de amigo descansa en paz con la foto de hace 20 años escaneado yo me acuerdo cuando se murió Leonard Cohen que todo el mundo había escuchado parecía que todo el mundo había escuchado a Leonard Cohen toda la vida sí se unaban todas las casas por lo visto a mí nunca me cuadro nunca entrar en una casa que estuviese sonando Leonard Cohen no, no pero es pasado con muchísimas cosas es decir todo el mundo tiene o sea todo el mundo es que tenemos esa necesidad y yo no la tengo y ya sabemos cómo va a trascender o cómo está trascendiendo Alfredo de alguna manera tú estás haciendo que trasciende y me parece muy bien pero cómo te gustaría trascender a ti a mí no me gustaría trascender nada porque a un genio no le gustaría trascender porque a él no le gusta es que mira tú tienes que encontrar a un Alejandro que te haga trascender yo tengo que encontrar a un Alejandro que me haga trascender la pregunta es más allá del amor que pueda sentir por otra persona no por otra pareja tiene que ser cuál es la que te tiene que hacer trascender es decir quién te va a ayudar quién te va a ayudar y si no es Alfredo ella es mi abuela sabes con lo que viví con ella y con lo que me enseñó en lo que yo entiendo como trascendencia ojo ahora otra cosa es que uno quiere resarcir la memoria sabes de otra persona era lo que volvía lo de los premios Alfredo yo oía hablar de Tessandí yo fui mucho a la radio a mí parece que yo fui mucho a mí a mí me lo parece porque el otro día con la consejera le dije yo llegó un momento que iba cuatro veces o cinco al año multiplica por veinte y de repente cien a ver cuántos diseñadores quedan en activo que hayan ido cien veces que tuviesen esa constancia en la radio pública con toda la o sea con todas las cosas que pasaron ahí que todo el mundo sabe que pasan vale que hay márgenes y demonios bien y yo le dije mira no quiero meter la pata entonces el premio al comunicador tú quien crees que se lo merece y las características ya sabes las que son que sea buena persona y unos adjetivos entonces ahí tenemos ahí nos entendemos muy bien y me dice lo tengo claro esta persona que es él yo me fío de ella porque no me falla en eso sabes es decir yo le digo es que yo no quiero darle un reconocimiento a alguien que no se lo merezca porque puede ser buenísimo pero es que no quiero un hijo de puta sabes no quiero que esa persona que está en un sitio le esté haciendo la vida imposible a otros porque parece que lo estás premiando y parece que va a llegar el día siguiente al trabajo y parece que va a coger y parece que va a no sé qué porque mucha gente que utiliza los premios después para querer posicionarse por encima entonces a mí lo que me hace muchísima gracia en el sentido cariñoso es según fui comunicando los piropos que que recibí no cuando yo soy el mero organizador es decir oye que 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 te lo reconozcan en vida no es decir que por lo menos fue como el caso de Verde Mercedes Peón que no va a ninguna entrega de premios y a los premios Alfredo Iglesias vino porque sabía lo que había o sea que había amor que había si hubiésemos que definir los premios Alfredo Iglesias como los definiríamos mira yo creo que son unos premios de amor es decir son realmente unos premios que están hechos con amor y que están hechos para gente que hace cosas con amor sabes que realmente las cosas que hace las siente las disfruta las hace por bien ¿por qué? ¿por qué huishí a Pedreira? ¿por qué a Pedreira? y lo tengo que decir es decir a Pedreira en un momento que fue madre fue castigada y a Pedreira se le dio muchísimo ¿por qué a Mercedes Peón? a Mercedes Peón porque en su momento fue castigada y muy castigada y no hace tanto fue muy castigada y poca gente volvió por ella y yo hablaba con su hermano y le decía me parece injusto lo que está pasando pero ella ya sabes yo no sé cómo es ella pero sé cómo veo la percibo cantando la percibo en las entrevistas la percibo que percibo cómo es Mercedes Peón la percibo no la conozco la conocí la conocí en los premios y yo la veía delante y me daba algo sabes realmente casi me da un vuelco cuando la veo porque yo era muy seguidor de Mercedes Peón entonces en el momento que decido que Mercedes Peón el año pasado lleva los premios es porque parece que Mercedes Peón no había hecho nada por el mundo de la música en Galicia y las tanxugueras habían inventado un género que llevaba 30 años inventado porque a Jru por ejemplo se puede decir entonces como que los premios Alfredo Iglesias son los premios que hacen justicia justicia por ejemplo hacen mucha justicia hacen justicia con Pablo Barreiro que no lo conoce casi nadie y las grandes grabaciones de muchísimos músicos son de Pablo Barreiro a una vida a una trayectoria que también se lo pregunté a mi consejera le dije oye consejera mira necesito a alguien de los audiovisuales que tampoco puede ser Tino Martínez muy merecido Elena Villarjanera muy merecido pero después hay otros agentes hay otras personas que están haciendo cosas que no se ven que no se saben que existen y que necesitan tener ese reconocimiento porque mañana Pablo se muere y pasa por un trabajador de la tele como otro cualquiera y no hizo algo diferente y es que fue que le puso pasión a su trabajo claro cuando ella me dice Pablo Barreiro yo Barreiro 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 Maruixa Barreiro Pablo pero su padre también se llamaba Pablo claro cuando voy a mirar la foto Pablo claro le pasaron los años que le pasaron desde el 99 y yo es Pablo es Pablo es el padre de Maruixa y yo o sea eso vino después con lo cual me supuso como una doble satisfacción porque era y es porque sigue siendo el padre de una persona que formó parte de mi vida en un momento y después vas ajustando es decir vas ajustando vas viendo vas observando vas por ejemplo por ejemplo huyo muchísimo de lo marqueteñano sabes porque como digo durante cinco años tuvimos una empresa de comunicación y marketing donde están los límites de ciertas cosas y se identificar lo que puede ser malo y parecer bueno que se coma lo bueno no y claro y de repente pues tenemos una escritora que se llama Arantxa Portavales que vive en mi concello que es el concello de Teo que está pegadito a Santiago y títulos suyos salen en pasapalabra en pasapalabra no si cuál es el rosco es pasapalabra o en la ruleta en la ruleta o de es pasapalabra 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 en los que sus títulos salen pero ella no está en lo mediático no sé si me explico no está en ese mundo mediático de es que no quiero decir si o sea que básicamente lo que está es promocionando la calidad no la fama efectivamente es decir la calidad la calidad la calidad y la justicia es hacer justicia es que tendría que mirar por ejemplo hay un colectivo que se llama colectivo Arrula que se dedica es un colectivo que ni siquiera es gente normal y corriente que sí que puede haber arqueólogos pero que intentan conservar encuentran una piedra con un grabado y están ahí venga hasta que la administración lo protege y que no nos planten un poste dando vueltas ¿sabes? es decir ¿por qué no encienden? vas por ahí ves los postes esos ahí y los tienen apagados que no dan vueltas los ventiladores no dan vueltas porque no sepa que no se cuando hace calor que los enciendan por lo menos no es mentira no porque están tontes bueno es así es que en la vida a veces también las cosas tienen que ser así y después por ejemplo a virtudes a repunante la repunante a Merifós porque la historia de Merifós yo la conocí por el tuit de Pérez Reverte por el azar el azar que en mi vida también el azar jugó mucho pero estaba ahí estaba ahí estaba atento no alerta estaba atento estaba atento y le propuse ¿no? estaba haciendo una colaboración con un programa y le propuse hacer algo y yo vengo al programa a decir oye mira que esto puede ser muy bueno puede ser muy bueno con otros datos que aporté que parece ser que no importaron no no importaron esos datos después digo los datos y cada uno se quedará voy a dar mis datos y después voy a dar otros datos de Alfredo preguntarme por números a ver y le recuerdo que eso que moviendo Roma con Santiago nunca mejor dicho es que no me contestaba ningún mensaje no me los contestaba y yo ahí tirando un poco de gente que bueno que vas conociendo durante 25 años le digo me tienes que hacer un favor oye mira es que necesito contactar con ella y sé que fue a la tele y sé que en la base de datos está por favor es que necesito hablar con ella entonces le llamo quedo sorprendido y le dije mira quiero llevarte un programa y quiero hacer contigo algo entonces hicimos entonces era probar un vestido a virtudes y resulta que por debajo llevaba algo super mini y montar allí un rollo entonces claro yo lo que le planteaba al programa era no se lo planteaba al programa se lo planteaba a una persona ojo que no voy a decir que fuese todo el programa es como si te lo digo a ti y tú no se lo dices al director y después el director dice a ver qué pasó aquí que esto me parecía importante y yo le dije oye si este un millón novecientas mil cuentas alcanzadas que yo tengo lo sumas a los dos millones de dos millones y pico que tenía yo no sé pero es que no puedo decir números porque María me puede decir no es que fueron dos millones ochocientos pues tú imagínate dos y dos son cuatro millones y esto lo movemos bien en redes no creéis que el alcance que puede tener el programa en ese momento o el día siguiente cuando se publique puede ser muy grande claro se acabó ¿por qué se acabó? se acabó porque estaba lo que estábamos calidad o marketing claro entonces yo no yo no utilizo el marketing para venderme a mí es decir yo en mis redes cuelgo lo que a mí me parece que es interesante y hay muchísima gente que cuando yo cuelgo una noticia la cree veraz pero cuando yo me confundo automáticamente lo que pongo es puse esto y resulta que no es así tenéis que disculpar y la gente me sigue mirando y de repente alguien dice es que tiene siete likes pero es que los likes a mí me la sudan pero es que tengo un alcance en agosto es que no necesito más ¿entendéis lo que digo? es decir no es por vanagloriarme que mañana me cepillo el Facebook es decir le doy a cancelar cuenta la gorro y sigo con mis perras con mis gallinas y con mis árboles es decir y vais y pongo cosas es decir como como si vais a mi Instagram quiero que la gente conozca quiero que la gente conozca que es el bowl que es el bogue que es bogue que es el ballroom y todos los días y todos los días hubo algo y todos los días hubo algo para que entienda para que entienda de donde salió y de donde se vea Madonna ¿sabes? porque si antes hablábamos de Aitana y de la hipersexualización de lo de Aitana nos volvemos al 84 con Laika Virgin pero es que pero es que Madonna se tuvo que ir al ballroom a donde fuera a Nueva York o al Bronx donde estuviera en ese momento a ver como se movía esa gente y como bailaba y como hacía todo es como sea sé como seas y lo saca de ahí y ella se interesa y va ahí y dentro del colectivo LGTBI en América había discriminación para los latinos y para los negros se tuvieron que agrupar porque dentro de un mismo colectivo había discriminación que es algo que es incomprendible o sea es que no cabe hoy en la cabeza y estoy todos los días poniendo, poniendo, poniendo poniendo mira que esto viene de aquí que esto viene de aquí pon, pon mira esto existe la gente no lo conocía la gente no lo sabía yo quería en estos premios Alfredo Iglesias el año pasado dije voy a montar un ballroom me cuesta muchísimo porque no encuentro gente para el ballroom o sea no hay quien baile quien baile eso o sea ese tipo ese tipo de baile esto lo dije el 16 de septiembre de enero del año pasado el ballroom el ballroom tomó las pasarelas de París este año porque conozco los ciclos de las tendencias los conozco sé cómo calcularlos sé cómo calcularlos y sabía que este era el año del ballroom y de la casa evangelista es decir si vais allí buscáis ballroom París se trasladaron es decir ellos cogieron y hicieron como como hizo en su momento Worth que es otra historia la alta costura se dice que no sea en París y la alta costura pues a los franceses por mucho a los franceses hay dos cosas que les jota o de que es no haber inventado la alta costura que la inventó un inglés Worth que se trasladó a París porque tenía más posibilidades de venta este señor por ejemplo hizo el famoso vestido de si si emperatriz el de las estrellas la gente que busca ese vestido ese vestido es de ese señor eso es alta costura esa es la cuna de la alta costura como la alta costura concebida ahora y que no se les hubiese ocurrido a Zara el fenómeno en Littés a los franceses eso le molesta muchísimo o sea no entienden como ellos siendo como son cuando es una cuestión de estado el cine y la moda son una cuestión de estado en Francia por eso está como está para aquí no aquí para los perroflautas somos perroflauticos todos es decir no somos trapitos y bueno alta costura no es una perroflauta no alta costura no es una perroflauta pero tú fíjate que a mí me pasó de una vez es una anécdota hasta que tengo que contar la voy a contar como la voy a contar me acordaré toda la vida yo tuve mis idas y mis venidas porque yo de posco soy muy idealista y muy romántico entonces yo sí creo una democracia entonces si creo una democracia creo una libertad de decidir ¿sabes? y a mí porque me digan tienes que ser de izquierdas si tú me dices que solo puedes ser de izquierdas es una dictadura es así es decir tú decides para qué lado vas entonces en un momento que yo tuve un ¿cómo se dice? un noviazgo con 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 el PP que fue visible fue visible en las redes yo lo conté por por los motivos que fueran ellos saben por qué motivos y la otra parte sabe también por qué motivos porque en ese mundo conozco a gente de muy arriba es decir en una de las presentaciones de la revista Coralia que hice después de morir Alfredo en Madrid gracias a Ana Pastor te lo tengo que decir Ana Pastor no la periodista sino la política tengo cara de hacerse tengo cara de hacerse es que no sabes uno no puede quedarse solo con 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 que sea un político sabes tienes que o sea la voluntad de las cosas y la palabra para mí vale fue pospandemia justo fue pospandemia aún había que llevar mascarilla pero ya estaba todo muy abierto llevé yo más gente famosa a la casa de Galicia en Madrid que turismo de Galicia a Fitur el mismo día el mismo día mayo esos son datos porque las que estaban en Fitur se vinieron entre ellas Ana Pastor al día siguiente al día siguiente fui a Fitur me acuerdo de esto de la vida que aparecí vestido vamos en el en a la presentación fui de rosa todo vestido de rosa por dos cosas porque era el color con que se identificaba el cáncer pero bueno más el cáncer de mama que no el cáncer en general sería el verde y porque estaba allí una amiga mía que se llama Carla de Bulgaria y ella tuvo una empresa que era la Bulgaria Rose Beauty bueno que acabó cerrando la crisis y tal siempre andaba de rosa entonces bueno fue un guiño fue un guiño pero es que espontáneamente muchísima gente apareció de rosa sin decir nada qué maravilla sin decir nada yo no dije nada porque a mí no me gusta leccionar a nadie vente como quieras y allá aparecieron los suficientes parlamentarios del parlamento de Galicia para ver me voy al día siguiente a Fitur vestido de colores y se me ve yo no sé si llevaba una chaqueta blanca si era azul si era verde pero un sombrero se me veía y la gente se me quedaba como un poco mirando y la gente me miraba a mí y me acuerdo que me encontré con el alcalde de La Lín con Crespo Crespo no es que no no sé cómo se llama el alcalde de La Lín se llama Crespo el alcalde de La Lín que había estado pero que después no estuvo me acuerdo con el alcalde y dije ¿qué es este hombre? y estaba un señor allí que se llama Alberto Barciela que también te lo puedo decir por la importancia que la gente tiene en su momento y tú por su momento que fue creo que jefe de comunicación de Fraga en su momento y estabas con las manos atrás y me tiene una postura de con las manos atrás y dice este señor tiene más es el hombre más importante de Galicia de la Castellana a no sé dónde mirad qué amigas tiene o sea vino a decir se medio reía se medio reía yo y lo que interpreto y él puede escuchar esto de decir no me reía porque iba a ser un payaso ¿sabes? pero mi interpretación ojo era ¿cómo os la ha jugado? porque yo quería hacer la presentación de la revista en Fitur y no encajó no encajaba y era una guía de viajes de Galicia y más y menos era un especial sobre Galicia en general es decir que fue la gran última obra de Alfredo que para mí es una pieza o sea es una revista que es una pieza de colección espectacular y hecha como él estaba porque la acabó imagínate yo no te digo un mes antes de morirse que estaba en el hospital con la quimio puesta y con todo aquello puesto y él quería acabar la revista con el esfuerzo que le supuso hacer esa publicación pues todos me miraban y todos me miraban y todos me miraban y tal y no sé que no sé cuánto y claro el alcalde pues te voy a decir vamos a ver quietos todos quietos todo el mundo faltó decir al alcalde de Larín y coge y me da un pin que es un cerdo volando de color azul de Paco Pestana y me dice te voy a poner el pin el cocido y allí unos empiezan a reír y la una concejala que iba con con el alcalde de Larín y le dijo oye a mí esto no me parece nada gracioso lo que estáis haciendo porque para nosotros es muy importante este pin y el alcalde le está reconociendo un mérito a este señor y se callaron entonces vienen tres de Urense que yo conozco es que conozco es que conozco a muchos conozco a muchos conozco a muchos y me dicen ¿cómo lo haces? pues mira ¿sabes cómo lo hago? es que aquí todos es que me cago en diez pero mira se lo dije a todos se lo dije a todos a a treinta segundos de que lo hubiese escuchado a Almeida a Yusso y Pablo Casado que estaban con la fila es que parecéis del cuento de la criada todos vestidos igual del mismo azul es que no se os ve sois un rebaño sois un rebaño entonces ¿a quién van a mirar las mujeres? y no hablo de las mujeres entended lo que digo que no quiero que sea ni nada ni machista ni sexista ni nada digo mujeres porque las grandes lectoras de la revista siempre fueron mujeres y porque yo siempre le puso muchísima alegría a todo entonces ellas vienen y no se van a encontrar con ninguna sorpresa tú te cogías la revista y no había ninguna sorpresa negativa o sea no te ibas a encontrar con un susto de están poniendo a parir a alguien no todo era positivo todo era lo bonito se contaba lo bonito y y alguien dice es que este señor ha conseguido lo que el turismo de Galicia no fue capaz de conseguir y eso sentó fatal y eso sentó fatal de hecho Coralia la puso a descansar hasta aquí el cuarto de los ratones síguenos en redes sociales arroba cuarto ratones y en nuestra página de youtube donde podrás ver todos los episodios de el cuarto de los ratones con Pablo Sanjiao con Pablo Sanjiao con Pablo Sanjiao con Pablo Sanjiao